Bueno, pues muchas gracias. Gracias a Domingo, a Lays, Clara, toda la organización. Creo que esto es muy ventajoso para todos. Darles la enhorabuena. Estas cosas llevan muchos años sin hacerse y pienso que es una iniciativa fantástica. A ver si el micro se coloca bien. Y es un placer estar aquí con todos vosotros. A muchos ya os conozco, o a algunos, a otros no, pero bueno, yo creo que con el tiempo nos iremos conociendo. Antes cuando he llegado, lamentablemente, estaba escuchando a algunos y decíais que teníais quedadas nocturnas y demás. Bueno, yo lamentablemente me tengo que ir y no podré estar, pero bueno, hubiera estado bien también conocer un poco la coruña. Disfrutar de esta semana, porque yo creo que os va a aportar bastante. He visto el díptico de las jornadas, he visto que hay grandes ponentes. Y pienso que vais a disfrutar y aprender un poquito de todo lo que es esto de la industria 4.0, que se nos viene una vorágine tremenda. Bueno, mi primera presentación o la ponencia que tenéis aquí de Industria 4.0, la de fabricación inteligente. Como soy el primero, pues bueno, me toca hacer un poco de repaso de todas las tecnologías o todo lo que tenemos aquí que engloba la fabricación o una fábrica inteligente. Y en este caso, pues voy a daros unas pinceladas de lo que es la industria 4.0, las tecnologías disruptivas que tenemos para todo ello, más o menos una definición de qué compone cada una de las cosas y sobre todo no hablar de producto. Es decir, imagino que los de aquí, pues más o menos todos conoceréis Siemens, más o menos. Algunos dicen, no, a la lavadora o tal, o al frigorífico. Pero bueno, más o menos somos 400.000 a nivel mundial y las divisiones que tenemos es industria, infraestructuras y ciudades, energía, etcétera, etcétera. Yo en este caso estoy en la división de industria, ¿vale? Y el proyecto que lidero a nivel nacional está enfocado en la división de industria. Por eso también el tema este de fabricación inteligente, Industria 4.0, nos atañe bastante. Todos los de aquí que estáis aquí seréis expertos, pero ¿todos sabéis lo que es la industria 4.0? Venga, que vosotros sabéis estar aquí también y cuando preguntáis a los alumnos y miran para abajo decís tú, venga, contesta. ¿Sí o no? Venga, ¿quién contesta? ¿Todos los que estamos aquí sabemos lo que es? ¿Hay alguien que lo sepa? O que se atreva aquí y diga, yo sé lo que es la industria 4.0. ¿Hay alguno que lo busca en la Wikipedia ya, seguro, antes o no? Bueno, ¿qué pensáis que es la industria 4.0? Bueno, y además, ¿qué más cosas nos vienen? Comunicación entre las máquinas, ¿no? ¿Qué más cosas? Análisis de datos. Cuidado en la FP, que los datos, esos son algoritmos matemáticos, pero sí, está bien, análisis de datos. ¿Qué más cosas tenemos en la industria 4.0? Nada más. Mira, venía hoy en el coche y estaba escuchando la radio y dicen, hoy se cierra el último videoclub de España. Joder, hace 20 años todos íbamos al videoclub, 25. Y hablaban, anda, pues yo alquilaba siempre las películas de Bruce Lee, de aquella. Hablaban unos, otros hablaban de otras películas. Algo ha cambiado, ¿no? Hace 25 años íbamos al videoclub, oye, ¿tienes esta película? No, pero seguro que en 6 horas la tengo aquí. 200 pelas, te ibas con la película Casa en VHS y ya está. ¿Ese modelo de negocio ha cambiado? Totalmente. Pues a la industria le pasa exactamente lo mismo. Ha cambiado. Antes era imposible comprar un coche, imaginaos un 600. Un 600 yo creo que lo único que podía cambiar era el color. Lo demás, más o menos, todo iría alineado. Creo que estos días está la Volkswagen aquí, ¿no? Un ponente de Volkswagen. Mañana. Le preguntáis al de Volkswagen a ver cuántos colores ofertan para un Polo. O para un Skoda Fabia, más o menos 7.000 colores distintos. Imaginaos, ¿dónde va 7.000 colores? ¿Alguien conoce tantos colores? Yo 7. Vamos, 7.000, 7 sí, pero 7.000 no. Pues esto es la revolución industrial. Estos pequeños cambios que estamos sufriendo en la sociedad, pero enfocados directamente a la parte de la industria. ¿Vale? Bueno, mirad, aquí esto es un vídeo introductorio que creo que nos va a enfocar muy bien a las cosas que más o menos los atrevidos lo habéis dicho. ¡Suscríbete! 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 Además, vamos a ver este vídeo, aunque no se oiga mucho, simplemente es para ver las pinceladas de todo esto que podéis intuir aquí o lo que se puede generar alrededor de una industria, veis que es un flujo de datos constante, ¿vale? Dice dónde nos lleva al futuro. Digitalización, empieza hoy. Comunidades de cualquier tamaño pueden ya beneficiar de eso. Eso significa ciberseguridad, por ejemplo. Esos anillos que veis arriba. Fabricaciones flexibles. ...como automóvil, robótica, industria pesada, tunelación o comida y bebés. Siemens proporciona el software y el hardware para empresas que se recuperan un digital intercambio. Antes era solamente, pensábamos que todos los productos eran hardware y que todo era hardware. A día de hoy tiene que convivir muy bien la parte de software y la parte de hardware. Y eso es una réplica o algo que haremos bastante incidencia en esta ponencia, que es las virtualizaciones y los gemelos digitales. Creo que hay una de las ponencias que vendrá una persona el miércoles a hacerlo y creo que es algo de lo más relevante que tenemos en la industria 4.0. Bueno, vamos a empezar un poquito ya más a entrar en concepto. Lo que hemos comentado antes, este es un fiel reflejo de cómo los modelos de negocio a día de hoy han cambiado. Bueno, todavía seguimos quedando gente que nos guste a las librerías, comprar un libro, leerlos tranquilamente, pero otros muchos utilizamos. Vas a un aeropuerto y ves a la gente con los e-books leyendo y tienen 300 libros metidos en un dispositivo que cuesta 100 euros. Sí, es verdad que no los tendremos almacenados, que ya no podremos hacer esas cajas para llevar al trastero con nuestros libros, pero ha cambiado el modelo de negocio. Los que se han adaptado han seguido en esta línea. La parte de la música es exactamente igual con el streaming de Spotify. Bueno, lo del taxi aquí se puede hablar porque en Madrid está más difícil, pero aquí podemos hablar todavía del taxi y las VTCs. Pero son modelos y cambios que se han generado. Ayer en el café, precisamente, hablaba de una cosa con un compañero. Hablamos por teléfono y estuvimos comentando. Me sorprendió, cogimos un taxi la semana pasada en Madrid y el conductor llevaba corbata. Me dio ticket y me cobró con tarjeta. Dije, joder, cómo han cambiado las cosas, ¿no? Cuando esto hace dos semanas o dos meses era inviable. ¿Por qué? Porque están viendo que tiene una competencia, que son las VTCs, por ejemplo, que tiene un modelo de negocio distinto y que está llegando más a la gente. O seguramente algunos de los que estáis aquí habréis compartido coche. No sois un BlaBlaCar porque habéis venido juntos, pero habéis compartido coche. Antes era inviable. Pues todo esto es un concepto nuevo que todos tenemos que aglutinar. ¿En esto estáis de acuerdo o no? Yo creo que más o menos todos estamos de acuerdo. El monstruo más grande que tenemos a día es Amazon, ¿vale? Y Amazon nos hemos acostumbrado todos porque somos todos muy finos ahora a que tengamos en un día unas compras que hemos realizado en Inglaterra o en China y que al día siguiente las tenga en casa. Ahora no queremos esas demoras de tiempo y queremos que todo lo que necesitemos ir a un sitio, una plataforma y poderlo comprar, ¿vale? Pues eso es la idea que se tiene también en la parte industrial. Este invento de la industria 4.0 no es un invento que se haya sacado ni Siemens, ni empresas de ese calado muy grandes, ni el gobierno alemán, ni el gobierno estadounidense. Nada, esto es, la Comisión Europea de Digitalización determinó el 19 de abril de 2016 que ahí había algún problema, que necesitábamos algo más para darle un empujón a la industria. Pensar que el PIB industrial de España es aproximadamente un 15-16%, saliendo de una crisis, es un motor muy importante. Los que estáis aquí, antes ha dicho Domingo que era la familia de sistemas electrotécnicos, otros de mecánica y algunos se sentíais con la cabeza como, sí, yo soy de esa familia, joder, yo estoy ahí linkado a ello. Entonces, ese PIB es importante para todos nosotros porque estaréis formando los técnicos o técnicas que se van a colocar en esas empresas. Sí o sí, esto es así. Entonces, estamos generando una serie de bienes, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que dijo la Comisión Europea de Digitalización? Dijo, bueno, a partir de ahora las industrias tenemos que hacer la digitalización y tenemos que utilizar lo que llama, que antes ha comentado Domingo, tecnologías habilitadoras o disruptivas, que son el IoT, la integración de software, la robótica colaborativa, cloud computing, ciberseguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y esas tecnologías disruptivas son las que nos ayudarán a que las industrias sean más flexibles, más globales y nos den ese producto de industria 4.0 que todos buscamos. Aquí, bueno, si lo queréis leer lo podéis leer, si me creéis no hace falta que lo leáis, pero bueno. Bueno, además dijeron, aquí es bastante importante, el fórum de Future of Jobs decía que en 2020 muchas de las atribuciones iban a ser creadas y a partir de 2020 en adelante, muchos de los puestos de trabajo que a día de hoy existen desaparecen y dentro de unos años aparecerán otros nuevos totalmente diferentes que dentro de unos años no nos creeremos. Bueno, pues esto, ¿quién iba a decir que hay un puesto de trabajo como el que hay? ¿Quién iba a decir que antes hemos comentado o se ha comentado algo de la universidad que iba a haber una carrera de ciberseguridad, una carrera de big data? Antes no lo había. O estudiabas ingeniería informática o estudiabas matemáticas. Y ahora hay un ingeniero específico en analítica de datos, ¿no? Pues es que los conceptos están cambiando también. Aquí es el nivel de la fabricación, que por aquí habéis comentado bien, lo ha dicho Federico, la cuarta revolución industrial. Exacto. Pero yo creo que la quinta está cerca, o sea que vamos a vivir unos años convulsos. La cuarta revolución industrial, su predecesor era la automatización. Y de los que más o menos todos estáis aquí, si estamos dentro de esta familia, lo conoceréis lo que es la automatización. Fue todo un progreso. El tener un controlador autónomo que pudiese mandar una lista de instrucciones, específicamente un PLC le mandaba una lista de instrucciones a una máquina y pasaba algo, joder. Era la bomba, esto era la bomba. ¿Qué es lo que ha pasado? Y es algo de lo que yo pienso que, como una opinión personal, que el mundo informático, que nos ha llegado a todos a nuestras casas, porque hace 20 años o 15 años teníamos un Pentium 4 que, bueno, para descargar de 100k era inviable, y a día de hoy estamos trabajando con herramientas informáticas. Lo que estamos hablando aquí de ciberseguridad es una herramienta informática. Cuando hablamos de software interviene siempre un PC, y dentro de un PC hay un sistema operativo. Y cuando estaba en el baño estaba escuchando a algunos que hablaban del software y de programación y de no sé qué, y digo, madre mía, ¿pero qué nos está pasando a todos hoy aquí? O sea, que eso ha llegado y ha calado. Por lo tanto, hay una integración completa de lo que era una parte más informática o más digital a la parte que todos conocíamos de producción, ¿vale? Hay que aprovechar los datos, y aquí os lo pongo. Personas, equipos, tienen que estar conectados a lo largo de toda la cadena de valor. Toda la información tiene que estar disponible, sobre todo en tiempo real. Comentabas, creo que eras tú, las comunicaciones industriales que tienen que haber las comunicaciones. Las comunicaciones de por sí, si no me das un valor que me aporte algo, no lo quiero. Y si me va a llegar más tarde de lo que lo necesito, tampoco lo quiero. Tiene que ser en tiempo real. Y para eso necesito cumplir una serie de protocolos de comunicaciones. Y por último, es una optimización constante. Todos los temas de Lean Manufacturing, Lean Management, mejora continua, va a estar implícito dentro de la industria 4.0. Sí o sí. O sea, que esto engloba mucho. Lo que pasa es que seguro que estáis hartos de escuchar a gurús, estáis hartos de ver mucha publicidad en Internet, evidentemente. Pero esto engloba muchísimo. No podemos ser expertos de todo, evidentemente, ¿vale? Tenéis que ver a qué foco me tengo que lanzar y a dónde es mi cometido dentro de la formación que tengo que impartir. Aquí son las tecnologías disruptivas, que las veremos ahora más adelante en una de las siguientes transparencias y les explicaremos una a una. Y esta iniciativa, que además la Comisión Europea lanzó, vemos que es a nivel global. Vemos que tenemos Made in China en 2025. Tenemos en Estados Unidos el Industrial Internet Consortium. Hay otro plan que está en Inglaterra. Otro que está en Suecia. Cada uno con sus fechas más o menos asignadas. Aquí, en España, estamos alineados a Alemania, Francia e Italia. Cada uno le pone su nombre, su tipología, pero es lo mismo. Fecha 2020 es la asignada, fabricación inteligente, industria 4.0, industria conectada, etc. Pero esto es un plan a nivel mundial. Es la fabricación del futuro que se va a versar. Dentro de este ecosistema de la digitalización, aquí os he querido poner simplemente un ejemplo, para que veamos que la digitalización no sólo ha llegado a la parte industrial. Nos ha llegado a nuevos modelos de negocio. Vemos aquí también el tema de las compras que os decía del e-commerce, de compras digitales. O sea, es una digitalización que hemos sufrido paulatinamente, que como era algo habitual, lo hemos asimilado porque eran cosas cotidianas del día a día, pero como que la industria la vemos un poco más lejana. Decimos, hombre, ¿cómo es esto de que vayan a cambiar la fabricación de un coche? O de que más o menos cambien las fabricaciones de un alimento? Vosotros y vosotras pensar el pan de molde, simplemente. Si ahora vas al Mercadona y lo hay con semillas, sin semillas, sin gluten, con gluten... Si hay 15 tipos diferentes de pan de molde, antes ¿cuántos había? Uno, luego salió integral y ahora tenemos 15. Eso que es flexibilizar las necesidades del cliente. Es estar pensando siempre en el cliente final. Es así, porque ahí alguien han detectado una demanda. ¿Por qué los coches han cambiado de color y ya no sólo hay 7 coches? ¿Por qué hay mucha gente que quiere pintar su coche de pistacho? Pues ya está, pues le ofrecemos el pistacho. Eso es realmente el foco y eso somos todos nosotros como consumidores. Y esto es lo primero que nos tenemos que mentalizar. Que el consumidor, a día de hoy, es el que tiene la palabra. Y las empresas lo que hacen es focalizarse en el consumidor. Así de claro. Y nosotros, en este caso, como profesores, yo me incluyo dentro de vosotros, dentro de este paraguas, el consumidor que tendremos será el alumno y lo que querrá hacer es colocarse en un sitio o en otro. Y nosotros tendremos que ayudarle a que se coloque en un sitio o en otro. Porque al final es el fin que tenemos todos. Que todos los alumnos y alumnas se coloquen cuando salgan de nuestros ciclos formativos. Yo, si fuese profesor de FP, me sentiría orgulloso de que el 100% de mis alumnos se colocasen. Y que me viniesen a demandar más. Significa que lo estaríamos haciendo bien y que todo lo que estamos sacando del producto es muy bueno. Esto es como todo. Hay zonas con más o menos volumen de colocación, pero es así. Bueno, aparte de todo esto, las tendencias que tenemos en un mercado de este tipo, insisto, esto os lo estoy contando porque soy el primero de todos. El primero tiene sus ventajas e inconvenientes. Si estáis más despiertos, menos cansados de la semana, pero también hay que daros un modo introductorio. Todo esto de las tendencias de industria 4.0 tenemos que cumplir con cinco pautas. Una es la sostenibilidad. Veis ahora que cualquier anuncio que sale, empresa eficiente y sostenible. Recicla. Reciclar es ser sostenible con el medio ambiente, ¿no? Pues exactamente lo mismo pasa a nivel industrial. Digitalización. ¿Qué es lo que iremos viendo? Meter los nuevos conceptos y esas tecnologías disruptivas para que nos ayuden a hacer la fábrica del futuro. Individualización. Producción individualizada. Tenemos que ser capaces de aglutinar las necesidades que el mercado nos demanda. Y todos los que estamos aquí, no solo los que están fabricando. Time to market. ¿Esta palabra la habéis oído alguna vez, el time to market? Bueno, si buscáis por ahí, os aparecerá mucho siempre reducción del time to market. El tiempo de mercado significa que si nosotros dos que estamos aquí somos competencia y él es capaz de sacar al mercado un producto antes que yo, me ha ganado la batalla. Y ha llegado antes al mercado, por lo tanto, si esa solución es demandada la va a vender él antes que yo. Sí o no. Al final, el que llega primero pega dos veces, ¿no? Se suele decir. Pues esto es lo mismo. El time to market es el tiempo de mercado. Vosotros pensar que, por ejemplo, un coche, ya que es algo que todos tenemos, es algo cotidiano, cuando vemos un anuncio de un nuevo coche que se lanza, decimos, joder, y tiene wifi integrado, y nosotros decimos, bah, pero si eso ya está caduco, si ahora vamos con el 5G. Claro, pensar que desde que se idea un coche hasta que se lanza al mercado pasan aproximadamente 5 años. ¿Vale? 5 años desde que alguien lo ha pensado y lo ha diseñado hasta que se lanza al mercado. Entonces, en esos 5 años hay una evolución tremenda de las tecnologías que tenemos a día de hoy. El impacto es brutal. Por lo tanto, a veces veréis que, bueno, este parece que está un poco obsoleto, pero es por eso. Y, por último, y lo más importante para mí es todo esto, que es la formación. Y la formación es que todos los que estemos aquí seamos capaces de absorber estos conceptos, ¿vale? y el que seamos capaces de aglutinar entre todos todas estas revoluciones tecnológicas que nos están llegando. Y ahí lo pongo. La formación es clave para hacerse con el presente. Bueno, vamos a empezar un poco ya más en la materia de 4.0. Yo creo que una perspectiva, un enfoque un poco de cómo es esto de la industria 4.0. Yo no tengo inconveniente en enviaros esta presentación ni nada por el estilo. Si tengo alguna que sea un poco, que no sea, que sea restringida por algún caso de uso, creo que las he quitado, la quito. Pero si no, os lo envío y la podéis tener y hacerle uso de lo que queráis, ¿vale? Porque creo que os vendrá mejor y así no tenéis que sacar fotos ni nada por el estilo. Y así lo podéis aprovechar también. Oye, si hay algo mal, luego no me vengáis a reclamar. También os lo digo, ¿eh? Bueno, importante y vamos a focalizarnos en las tecnologías disruptivas. A ver si las tengo por aquí. No. Vamos atrás y ahora volvemos a pasar adelante, ¿vale? Bueno, estas tecnologías que veis aquí, este rosco que parece el pasapalabra, estas son las tecnologías disruptivas que tenemos en la industria 4.0. Y seguro que lo habéis visto por muchos sitios, a veces le cambian un poco el nombre, a veces algunos ponen más porque le interesan más, pero generalmente son estas nueve que tenemos aquí. Robótica autónoma, robótica móvil, colaborativa. Evidentemente la robótica es uno de los elementos que más han sufrido los cambios, pero como todo, todo tiene sus ventajas e inconvenientes. Yo soy de los que piensan que la robótica nos ha ayudado a que los operarios realicen menos esfuerzos. Evidentemente. Y tareas muy repetitivas que para una persona es muy complicado y luego tenemos dolores de espalda y demás, pues tenemos un robot que nos lo hace. Vais al automóvil y hay muchas del automóvil que tienen ya exoesqueletos, inclusive para ayudarse a levantarse, para no hacer esfuerzos, ¿vale? Entonces es una de las patas muy importantes. Pero pensar que la robótica es algo que se integra dentro de una célula de fabricación, una célula automatizada, que de por sí solo no va a hacer nada. Si un AGV nos lleva de aquí a allí algo en tema logístico, pero nada más. Tiene que estar dentro de una celda de automatización gobernada por algo y tiene que compartir esos datos con algo, ¿vale? Digamos, entre comillas, que puede ser, aunque sean autónomos, siguen siendo, entre muchas comillas, como si fuese los esclavos. Cuando se hablaban de maestros y esclavos en comunicaciones antiguas o controladores y dispositivos de lo que se habla ahora, un dispositivo dentro de esa célula de fabricación. En segundo lugar, tenemos la simulación. Y aquí yo soy de los que cree que es una de las cosas que más han cambiado. Es más, hay una ponencia enfocada en gemelo digital. Y cuando hablamos de simulación no estamos hablando de que sea capaz de simular un programita y ver las luces que se generan en el ordenador ahí, ver tres bombillas luciendo. No. Una simulación significa, cualquier proceso industrial que yo tenga, hacer una réplica completa en tiempo real y poder integrar la solución virtual con la solución física. Antes lo ha comentado Domingo. Hay ciertas aplicaciones que son inviables de poder construir para que vayamos y practiquemos. Vosotros imaginad, una fábrica tiene que producir una máquina, en lugar de fabricar esa máquina que el presupuesto puede ser de 5 millones de euros, dice no, la virtualizamos, la simulamos, la ponemos la puesta en marcha y cuando yo llegue simplemente es, hala, crearla. Pensad que esto está muy enfocado a fabricantes de maquinaria. Mucho. Mucho. ¿Por qué? Porque los fabricantes de maquinaria de hoy no hacen máquinas, sino que hacen soluciones. Mira, el otro día un dato bastante importante que me chocó es, vosotros cuantos, cuantos, todos conocemos la tónica, en este caso las sweeps, cuantos botellines penséis que generan por hora? Venga, un número así al azar. ¿Cuánto? Bah, muy corto, vas. No, no jodas, no hay tantos que beban gin tonic. No, no, en la línea de fabricación. 45.000 botellines solo de tónica. ¿Sabéis que solamente por haber cambiado el botellín y el diseño del botellín tenían un problema brutal? Porque el llenado que hacía, al disparar el flujo, la tónica, generaba mucha espuma con el nuevo botellín y tenían un problema brutal. Parece una tontería, pero simplemente un rediseño de botella. Imaginaros. ¿Cuánto dinero cuesta eso? Tener a personas intentando corregirlo, las botellas que no salen bien. Evidentemente no están cumpliendo con los estándares de calidad que marcan. ¿Qué es lo que han hecho con ello? Vamos a virtualizar esta célula de fabricación, vamos a hacer las pruebas sin tener que tener la máquina real. Cuando hagamos esa puesta en marcha correcta, automáticamente lo cargamos y lo transferimos directamente a la máquina real. Y funciona. Evidentemente han hecho una solución software, pero solo y exclusivamente la virtualización se hace con sistemas o con software que sean industriales lo primero y con comunicaciones en tiempo real. El tiempo real significa que desde que yo envío algo tiene que llegar y tiene que tener un estándar de campo para decirme que ese telegram ha llegado y que me ha dado el ok. Oye, he llegado y estoy ok. O no he llegado por algún problema y yo o nosotros seremos capaces de acometer ese problema que tiene. ¿Vale? Pensar simplemente en eso. Era caótico para ellos. Era algo que ha generado muchos problemas. Han estado ingenierías allí, han estado con soluciones y al final virtualizaron una parte de la planta y ya está. Otro caso que hubo en Alemania, exactamente igual, una embotelladora. Detectaron que el producto que se vendía en Alemania, no sé cómo se llama el producto, tengo los vídeos por si pensáis que os miento, lo puedo enviar también, que hicieron primero una réplica virtual. Segundo, el gemelo físico, es decir, una réplica de la máquina, tenía más pasta. ¿Vale? Y lo tercero es, fueron directamente a implantarlo sobre la línea de producción. Su ahorro más o menos en tiempo de puesta en marcha fue de un 70%. Donde más tiempo se pierde a día de hoy en industria es en las puestas en marcha. Pensar que vamos más o menos a medias, a ver si funciona o no. Y yo he llegado a ver cómo un robot con otro han chocado y se han cargado una línea de fabricación. Pues pensar qué gracia le ha hecho al dueño hacer eso. Pensar si vosotros sois los dueños y llegan y dicen, no, meted unos ingenieros brutales para que pongan esto en marcha. Y de repente ves a los dos que están chocando los robots entre sí. ¿Qué les haríais? Abrirles la puerta, ¿no? O a ver quién paga eso. Pues eso precisamente, aunque sean casos muy extremos, es lo que se quiere evitar. Y esa es la conciencia que todos tenemos que tener. Los que estamos enseñando tenemos que tener esas conciencias. Se tiene que trabajar con seguridad, por ejemplo. Hay una cosa que a mí me extraña mucho, fuera parte de lo que es la parte esta, es la seguridad. Integrada para las personas y las máquinas. ¿Todos los de aquí los conocéis? No, no me timéis. No. Los SIL, los PL, todas estas normativas que hay en fabricantes de máquinas. Cuando tenéis una máquina o cualquier cosa no lleva un marcado que se pone una C y una E, marcado C. Pues eso tiene que cumplir una normativa, ¿no? Pues eso a día de hoy, el 90% de los fabricantes, todo lo que montan es con seguridad. Una seta de emergencia, un relé. Pensad que una seta de emergencia simplemente tiene doble canal. Y en el caso de que los canales discrepen sus señales, se para automáticamente la zona donde esté, ¿no? Para eso tenemos una seta de emergencias y no mal estaríamos. Pues eso a día de hoy se está empezando a integrar bastante, pero es algo que se suponía que todos ya teníamos los conceptos claros y que eso estaba integrado directamente a industria. Por eso os digo, vamos a intentar enfocar la digitalización, pero no vamos a dejarnos y despreocuparnos de lo que a día de hoy también tenemos que hacer. Es imprescindible el cuidado del operario que esté trabajando allí. Es imprescindible, ¿vale? Siguiente cosa, integración de hardware horizontal y vertical. Esto está muy enfocado sobre todo al tema logístico, con un ORP, un MES, una SCADA. Es decir, todo ese flujo de información que tengo de distintas zonas, ¿cómo soy capaz de gestionarlo? IoT. Pero cuando hablo de IoT no hablo del IoT típico. Vosotros, bueno, de aquí, seguro que algunos tenéis la pulserita que se conecta a la aplicación del móvil y os dice los pasos que habéis dado. Eso es IoT, ¿sí o no? Es algo que tenéis conectado, habrá un sensor, algo por ahí, que esté midiendo los pasos que hacéis con movimiento y esos datos, ¿qué es lo que hacéis? De alguna manera hace chas y aparece en el móvil, ¿no? ¿Sí o no? Eso es IoT. Pero en una industria no vale que eso sea un IoT. Tiene que ser industrial IoT. Y tiene que cumplir una serie de normativas y de seguridad. Porque todos los datos que yo tenga en una industria tienen que ser medidos, tienen que ser inteligentes y tienen que ser seguros. Por lo tanto, el IoT lo tenemos palpable. Todos hacemos IoT porque cualquier dispositivo de estos son inteligentes y nos saca los datos. Son sensores inteligentes. Pero hay que saber cómo enfocamos esa inteligencia de los datos. La parte de ciberseguridad. Ciberseguridad, que bien lo ha comentado Domingo, hay dos capas. La capa IT y la capa OT. Y no hagáis la gracia del OT porque una vez preguntéis, ¿sabéis lo que es el OT? Y saltó el gracioso del grupo, Operación Triunfo. ¿Vale? O sea... Entonces, joder... Y te quedas como ya la que le digo si es que es verdad. Si es que si no sabes de esto, ¿qué vas a decir? Hay una capa que es operacional, la que tenemos en la industria, y hay una capa que es informática. Si nosotros estamos englobados en los ciclos informáticos, pues le tendremos que orientar al hacking ético, por ejemplo. O malware, y tenemos que saber dónde atacarlo por un sitio o por otro. Pero si estamos en ciclos formativos industriales, pues les hablaremos de que dentro de las comunicaciones de una industria hay muchas patas y tenemos que ser primero cerrar la red, luego cerrar lo que es el puesto de trabajo y ver las opciones que hay que hacer. Yo tengo anécdotas de que antes los PLC, por ejemplo, iban con una llavecita. ¿Por qué iban con una llavecita? Porque llegaba alguien, paraba y se marchaba, y entonces se paraba la línea. Y se llegó a poner hasta una llave para que metían, dejabas el estado operativo de la máquina puesto y quitabas la llave y te la ponías. ¿Qué pasa? Que esa llave era única para todos. O sea, era la misma para todos los PLCs, entonces llegaba otro y decía, pues yo la quiero parar. La quitaba de otro PLC, la paraba y ¡hala! Pues esas cosas es lo que se intenta evitar a día de hoy. Eso es seguridad también, eso es ciberseguridad. Porque no tenemos mucho tiempo, pero os mandaré si queréis un link con esto. Hay una página que se llama Sodanio, S-H-O-D-A-N.io. Y si os metéis ahí, podéis meter cualquier fabricante y veréis los puertos y los nodos que hay abiertos a nivel mundial. Y yo un día en una ponencia, pues digo, vamos a hacer la gracia, vamos a entrar aquí a ver hasta dónde llegamos. Y vemos cervecera de México. Digo, bueno, yo creo que lo tendrán cerrado. Y yo, pues bueno, de un poco que sé de algunas cosas, de los PLCs, digo, pues por defecto el fabricante trae esta contraseña y este password. Lo pongo y ¡tacatá! Y entro. Imaginar lo que yo podría haber hecho solo con coger y pararle la CPU de esa línea a una cervecera que esté en México. ¿Qué hubiera pasado? Le paro solamente con que le esté pidiendo peticiones, constantemente actualizando la página web. Seguro que Domingo está pensando en hacerse un envío para aquí, de cerveza. Pero pensar en que es algo muy grave. Que a veces decimos, no, nosotros tenemos unos niveles de seguridad brutales, vale, y me dejas la puerta abierta que entre por aquí. Eso es ciberseguridad también. Y eso es ciberseguridad industrial. Porque es un equipo meramente industrial que ha dejado su puerto abierto. Y no tengo por qué tener al mejor programador y desarrollador o desarrolladora de aplicación, no. Lo que tengo que hacer es tapar ese puerto para que nadie entre por ahí. Y eso es una competencia meramente industrial. Y a día de hoy estamos muy mal todos con todo este tipo de competencias, vale. El Cloud. Bueno, aquí esto ya, la nube, no sé si estamos todos, algunos o ninguno. La solución nube es una solución informática. Y es una solución, el Cloud Computing, luego os haré una especificación además. El Cloud Computing está pensado para aplicaciones informáticas. Aplicaciones en la nube, algoritmos. Cosas que yo pueda aprovechar y hacer, pero en la nube. Pero pensar que esto tiene pros y contras. Esto depende de un tercero. Imaginaros que aquí somos todos competencia. Y que el mismo proveedor de nube nos lleva los datos a todos. Tú te fiarás de que el mismo que me lleva los datos a mí, te los lleve a ti, a ti, a ti, a ti. O que no haya una filtración. Somos seres humanos y vamos a desconfiar, ¿no? Pensar que los datos, la gente es muy recelosa. Hay gente que los quiere tener a un tercero y no le importa, pero hay gente que los quiere tener en propios. Entonces, cuando salió el Cloud Computing, después salió una nueva palabra que era la FOG. Ya no estábamos en la nube, sino en la niebla. Es así. Es verdad. Es un concepto que se llama así. Y ahora ya estamos en el Edge, que es más abajo. El Edge Computing es estar, tenerlo nosotros mismos en nuestra instalación. Lo que es la parte de ciberseguridad, la parte del Cloud Computing, yo. Soy yo el que lo tengo, el proveedor. En mi instalación aquí nos haríamos nuestra nube y seríamos tan felices. Sin depender de unas terceras partes. Entonces, estar en la nube significa que cada vez que quiera subir un dato a la nube no penséis que es tan fácil. Porque cada vez que subo un dato tengo que pagar. Cada vez que hago una conexión tengo que pagar. Y voy a tener alguien ahí que me va a decir si soy bueno o soy malo. Pero es una cosa de pago. Y tenemos que pensar bien que si una, yo que sé, el grupo Zara que está por aquí, sube un millón de datos, pagará por un millón de datos. O sea que hay que ser inteligente, si en lugar de subir un millón subo 50.000 porque voy a pagar un pastón. Pensadlo así, esto es fríamente. A veces me gusta ser coloquial porque creo que en estas cosas se aprende mejor así que con conceptos muy en la nube. Pensad que el concepto de nube está sufriendo, digamos, unos escalones hacia abajo por todo lo que conlleva. Fabricación aditiva. Pues otro de los que me parece bastante interesante. ¿Por qué la fabricación aditiva? Bueno, de los centros, algunos de los que os conozco por aquí, que sé que tenéis impresoras 3D o casi todos tenéis una impresora 3D, aunque sea de estas de andar por casa. Y os ha dado mucha maniobrabilidad en vuestras clases. El antes de haceros una pieza, tenías que ir, pedirle el favor al del control numérico y hazme la metal, tal. Ahora coges, la haces en hilo, te sale mal, venga, otra. Porque es barato además. Pues ahora se quiere ir más allá. Y por suerte yo estoy, bueno, implicado un poquito en este tema, también desde Siemens. Y ahora se está llevando un poco la parte de impresión industrial. Pero ya no vamos a imprimir en hilo. Se va a imprimir en metal. Vosotros pensad lo revolucionario que sería eso para náutica, para automóvil o para cualquiera. Imprimir en otro tipo de materiales, ¿vale? Por lo tanto, yo pienso que la fabricación aditiva va a ser imprescindible también. Realidad aumentada. Pues la realidad aumentada está muy bien, pero yo no me imagino a la gente por ahí por una fábrica con gafas entre sí, jugando entre ellos. ¿Vale? Lo que es la realidad es la visión, lo que es la parte de la visión. Se están estudiando distintos sistemas de la realidad aumentada para poderlos integrar en elementos industriales. ¿Vale? Y decir, a ver cómo somos capaces de que estos operarios o operarias puedan estar trabajando, puedan estar aprendiendo. A mí me parece imprescindible, perdonar, esta, lo que es la parte de la reacción aumentada con la visión artificial y todo lo que tenemos, me parece que se anexan muy bien y van a tener mucho futuro para formar a la gente o para hacer mantenimiento. El que yo llegue a un sitio y pase una tablet con una aplicación y vea que me hace un despiece del motor, por ejemplo. O que me siente en un sitio y diga, a ver cómo es esta secuencia de trabajo aquí y que en 20 segundos vea un vídeo de lo que voy a tener que hacer. Eso es aprendizaje colaborativo y yo creo que eso va a ser fundamental. Y, por último, el Big Data Analytics. Insisto, Big Data Analytics en FP es enseñar qué datos tienen que ser los que necesitamos para poder aprovecharlos, qué nos va a hacer mejor, etcétera, etcétera. Pero creo que casi nadie o nadie va a hacer una programación de algoritmos. ¿Vale? Porque no es nuestro cometido. Ni es el cometido de un ingeniero ni siquiera. Es un cometido de una persona que tenga conocimientos estadísticos o matemáticos que se ha dedicado a ello y son los que hacen los algoritmos. ¿Vale? Por eso están enfocando muchas carreras ahora a Big Data. Ingeniería Big Data. ¿Vale? Pero no tenemos por qué enseñar a una persona a hacer un algoritmo. Habrá alguno que lo haga de por sí. Le tenemos que enseñar a hacer cómo poder aprovechar esos datos. ¿Vale? Bueno. Esta es la cadena de valor de un producto. Vosotros pensad que cuando lo que os decía antes de que cuando se piensa un coche que se tarda cuatro años en hacer, se empieza por aquí. Alguien llega con la idea y dice, venga, vamos a hacer un nuevo coche porque yo creo que hace falta un vehículo más pequeño para conducir en la ciudad. Porque en Madrid encima que no podemos entrar por Madrid Central y si el coche es muy grande ya no encuentro aparcamiento. ¿Cuántos años pasan desde que diseño, planifico, hago la producción y ya lo pongo en marcha? Pues pasa un tiempo, que es el time to market ese del que hablábamos. Y una cadena de valor de cualquier producto, he puesto un coche, puedo poner ahí la fabricación de un bollicao, tiene unos procesos específicos. Lo que se llama la cadena de valor es una integración, diseñarlo, planificarlo, ejecutarlo y la última es ponerlo con la logística, ponerlo en marcha para el cliente final. Esta cadena de valor, antes esto estaba separado. Si lo pensáis, esto era la familia mecánica, esta era la de electricidad y electrónica y la parte de logística y tal, pues entre todos la hacíamos también. Pero estaba muy separado. El nuevo concepto de industria 4.0 significa que tenemos que ser más colaborativos y que no va a haber tantos departamentos. Todos los departamentos van a colaborar y es una de las premisas que se cumplen aquí. Pensad que aquí se está hablando de que diseño, producción, el que va a coger y automatizar, el que va a programar, todo está anexado. La industria 4.0 significa colaboración y tiene que ser colaborativo y se van a tender a caer toda la parte de estructura departamental y demás, va a caer bastante. Otra de las cosas que os ponía aquí como ejemplo. Cambian los requisitos de las demandas. Produciones individuales tamaños mayores o iguales de uno. Antes era imposible fabricar algo, una unidad para alguien, con un precio competitivo, claro, evidentemente. Ahora se está haciendo. Y aquí os pongo ejemplos, por lo menos, alimentación, solamente con un embalaje individual. La parte de medicina, medicamentos específicos para cada una de las personas que los necesitemos. En la industria del automóvil o en la construcción, cada casa se hace como nos dé la gana. Estos son cambios de modelo de negocio y esto es lo que tenemos que ver nosotros directamente. Esto es lo que os he explicado antes, que eran las tecnologías que tenemos directamente sobre la industria 4.0. Y esta es la forma de cómo se transforman y cómo se reagrupan. Pensar que vamos a tener una zona de ideación, una zona de creación y vamos a trabajar un poco con las distintas tecnologías en una rama u otra. Veis que se hace más o menos un reaprovechamiento de todas ellas y en todas ellas es donde se van a trabajar estas tendencias de futuro en las que nos vamos a encaminar. Y aquí os pongo un mensaje muy claro. La importancia de la educación en la sociedad y economía es relevante y es imprescindible. Y es lo que tenemos que tener que asumir desde aquí. Y a día de hoy, como muchos ya, bueno, somos 50 más o menos aquí, somos los 50 personas más responsables de la próxima industria 4.0 en la formación. ¿Vale? Porque somos los que estamos aquí y tenemos lo primero que hacer es creérnoslo. ¿Vale? Subirse a este carro es difícil y conlleva que nos vamos a tener que reciclar. Y antes lo decía Domingo, joder, hace falta formación y por mucho que lo intentemos, pues sí es verdad, hace falta formación. Y las empresas tenemos que apoyar para que salgan las formaciones adelante. ¿Vale? Porque esto solo no vais a poder hacerlo. Hay que estar ahí también echando una mano. Bueno, el resumen de todo esto, y esto, insisto, esto lo vais a tener, es para que os quedéis con ello, es para hacer una foto clara de lo que es la industria 4.0. Y significa esto. La industria 4.0 no solo son los datos, es un compendio de todo. De que desaparezcan los departamentos, de que colaboremos entre todos, de que hayáis integración completa, de ver modelos reales, todo, absolutamente todo. ¿Vale? Bueno, aquí vemos una fabricación, un poco de una visión de cómo sería una fábrica inteligente o cómo sería una fabricación diferente a lo que teníamos antes. Y vemos que en un primer momento hablan de producción automatizada y optimizada. En un segundo elemento, un diseño del producto de manera virtual. Un tercer elemento, fabricación flexible por lotes. Un cuarto elemento, la logística automatizada, esos AGVs que vís en algún vídeo de Amazon que van y vienen corriendo. Y el último, producción autoajustada y con aprendizaje. Cuando hablemos después de la inteligencia artificial, algún ejemplo, yo simplemente os voy a dar pinceladas, vendrán expertos muy buenos en todas estas materias. La inteligencia artificial no es otra cosa que el aprendizaje constante de algo. Y colocar a dos robots trabajando y empieza a aprender de lo que está haciéndote tantas secuencias y las comparativas que hace internas y hacen otro aprendizaje. Y él entonces es capaz después de tomar las decisiones. Es simplemente esto, es así. Podemos hablar de redes neuronales y muchas más cosas, pero si bajamos más abajo y vemos cuál es el concepto, es simplemente eso. Aprender. Si yo estoy haciendo algo de manera muy repetitiva, al final soy el mejor. Y al final puedo tomar decisiones y decir, bueno, pues el tornillo que iba aquí lo voy a poner aquí porque creo que es mejor. Pues eso es la inteligencia artificial, por ejemplo. Bueno, aquí vemos un poco, ya si nos vamos a una fabricación un poco más real, vemos que, por ejemplo, coger un frasco de perfume y customizarlo. Y decir, venga, voy a customizar lo que es un frasco de perfume. Lo primero que tenemos que hacer es decir qué es lo que queremos y diseñarlo, como hemos dicho en la cadena de valor. Segundo, pasar de lo que yo he creado virtualmente, esa máquina que estoy ejecutando, a una forma real. Y en tercero es, pues a ver cómo integro todo esto que tengo aquí. Dentro de esta máquina, vemos que es una célula de fabricación, pues habrá visualización, habrá robótica, habrá movimientos, habrá integración. Y hay una parte aquí que pone como una nube que es, oye, pues vamos a compartir los datos y vamos a tenerlo fácil para que lo puedan hacer. Imaginaos, vosotros estamos en casa, me meto en la página web del fabricante, digo el perfume que quiero con las cantidades que quiero, porque soy un experto de los olores. Pido el tamaño que quiero, la cantidad que quiero. Lo puedo hacer casi casi a día de hoy sin ningún problema. Ese pedido le llega al fabricante. El fabricante cogerá, dirá, he recibido una orden de esto. Esa orden la pondré en marcha. Esa orden de marcha sufrirá una serie de cambios, nos hará el servicio final. ¿Cómo pensáis que se gestionen esos datos? Pues tendrá un servidor muy grande, que hará esas comparativas, que será un servidor cerrado, que permitirá que nadie venga y me piratee, porque voy a pagar con tarjeta de crédito y no quiero que me roben, etcétera, etcétera, etcétera. Esas integraciones que hacemos al día de hoy es realmente lo que se traslada aquí a la industria. Lo que pasa es que nosotros vemos la pantalla del ordenador, la página web que pedimos y que nos llega a casa, pero todo ese camino es una cadena de valor del producto. Todo eso es el diseño que tenemos a día de hoy. Bueno, aquí lo único, ya os digo, que no os voy a hablar ni de equipos, productos ni soluciones, sí de concepto, no de lo que hay de manera individualizada, pero vemos que confluyen los tres. Ingeniería, la parte mecánica, la parte de automatización y toda la información tecnológica que somos capaces de hacerlo. Y más o menos seguro que todo esto ya lo teníamos un poco controlado, pero lo que es la información tecnológica, la fabricación inteligente, los sistemas basados en nube y demás, es lo que nos viene un poquito más desde fuera y es un poquito lo que es más relevante a día de hoy para nosotros, ¿vale? Bueno, ahí os hablo un poco de los ciclos. Para mí los ciclos más relevantes en todo esto de la industria 4.0 y que los más tirón van a tener va a ser mecatrónica y automatización y robótica industrial. Creo que son los dos que más van, tienen mucho contenido, pero no significa que esos tienen más contenido que los demás no lo tengan, ¿vale? Porque al final cada uno tiene sus pinceladas, evidentemente. Estos engloban muchas cosas, pero todos los demás tienen muchas pinceladas de todo ello. Bueno, aquí os pongo competencias disciplinares que hay que tener, ya no solo en la parte de las competencias que tenemos que tener nosotros como técnicos o técnicas, sino las competencias que nos van a exigir alrededor de todo esto, ¿vale? Porque antes ya no solo es el aprendizaje que tenemos técnico, yo puedo ser el mejor técnico del mundo y luego ser un despota, ¿vale? O puedo ser el mejor orador del mundo y luego no saberlo en un ordenador. Pues hay que hacer un mix entre todo esto. Hay que tener unas competencias transversales que me imagino que en la otra sala cuando se está hablando se hablaban también de competencias transversales y metodologías nuevas. El trabajo por retos que estáis haciendo o por proyectos son competencias que tenéis que desarrollar en las aulas, evidentemente. Entonces, bueno, aquí os he puesto algunas. Pues conocimiento de las tecnologías básicas, conocimiento interdisciplinar, simulaciones, desarrollo de productos, design thinking, bueno, un montón de cosas. Y luego aquí interdisciplinares. Habilidad de resolver problemas. El que alguien tenga que hacer un proyecto le supone el que tenga que ser capaz de resolver un problema. Si no, si le damos la solución hecha y es copia-pega, oye, lo he comparado, tu ejercicio está mal por esto, no va a aprender. Cuando tenga un problema le digas, no, a mí a fecha 2 de junio me entregas este proyecto. Es un proyecto real. Por eso hay la metodología basada por proyectos, ¿no? Por eso. Porque van a aprender a tener una habilidad de resolver problemas. Que es que cuando salgan ahí a trabajar, no le va a llegar el jefe de taller, le va a dar un abrazo y le va a decir, no te preocupes, has parado la línea, hemos perdido un millón de euros, pero no pasa nada. No, no le van a decir eso. Van a tener que resuelve esto. Porque todos estamos así para... Todos tenemos que hacer esto, somos seres humanos. Automotivación, bueno, os he puesto ahí algunas. Aprendizaje dinámico, asumir la parte de complejidad, bueno, nuevas soluciones. Y una de las cosas buenas que ha dicho Domingo, habilidades comunicativas. Antes el inglés te daba un plus y ahora el inglés es excluyente. Si vas a una entrevista y no sabes inglés, te vas fuera. Nos guste o no nos guste. Esto es así. Nosotros tenemos en Simen 250 becas anuales para alumnos. Es decir, cualquiera de vuestros alumnos o alumnas puede solicitar una beca, se le manda a Alemania, se le pagan tres años de estudio, si se viene a España con contrato de trabajo o se queda allí. Puede ser muy bueno programando, pero si no tienes un B2 de inglés, no pasas el filtro. Es así. Y a veces dices, jo, es una pena, pero nos ha tocado. Es el idioma, que es el idioma tecnológico, el idioma por excelencia a día de hoy, y es lo que tenemos que hacer. Y es excluyente, y es verdad. Y sobre todo habilidades comunicativas. Ya no hace falta que todos seamos unos excelentes técnicos o técnicas, sino necesitamos también ser capaces de colaborar con otra gente. Por eso el que se caigan los departamentos, el que haya un poco más ese, entre comillas, pero no me la expresen, ese rollo Google, que no todos Google, evidentemente, pero ese que sea todo mucho más abierto y demás, eso nos conlleva a que tengamos que estén esas relaciones entre personas. Y creo que es positivo para poder ser mejores todos. Entonces esto, yo reafirmo lo que han dicho totalmente, porque lo sufro en mis carnes. Es decir, yo he visto muchos técnicos y técnicas muy buenos, pero si no cumples el B2, te vas fuera. Esto es así. Es una pena, pero es así. Es lo que hay. Entonces creo que eso lo tenemos que potenciar también bastante entre todos. Bueno, vamos a empezar un poco en lo que es cada una de las temáticas. Gemelo digital. El gemelo digital es una virtualización en la parte de simulación que tenemos en ese rosco. Dentro de la simulación tenemos tres patas. Gemelo digital del producto, gemelo digital de la producción y gemelo digital de lo que es la parte de la operación. ¿Cuál será este de aquí, el primero? El diseño, ¿no? Digo yo. Este segundo, ¿cuál creéis que va a ser? La interrelación que tengan todos los componentes, por ejemplo. Y este tercero de la operación, pues posiblemente la puesta en marcha. ¿Más o menos os encaja o no? Viendo las fotos, yo creo que más o menos he acertado. Más o menos, ¿no? Pensad que aquí estoy diseñando algo. Las piezas, estoy haciendo un diseño. ¿Aquí qué estoy haciendo? Oye, pues ahí tengo una serie de robots que están conviviendo para poder fabricar eso. Y luego aquí en la operación veré si lo que estoy haciendo está bien, si tengo algún defecto, si soy rápido o no soy rápido, si soy flexible o no soy flexible, etc. Una de las cosas que conllevan siempre el gemelo digital o digital twin, lo encontraréis de las dos maneras, es virtual commissioning o puesta en marcha virtual. Siempre va, suma. Es decir, de nada me sirve tener una simulación muy bien hecha si no soy capaz de sentarme a reaprovecharla, sacar los datos que necesito y ser mejor. Es lo que os he dicho antes. Un 60% de las modificaciones cuando se va a hacer una integración es en la puesta en marcha. Lo normal sería que el que llegase a montar eso, llegase con todo perfecto y cambiase cuatro cositas y hasta luego. Pero no, se hacen un 60% de los cambios. Y eso cuesta mucha pasta. Es así. Mucho dinero. Bueno, la digitalización. Entonces, pensar en ese concepto y cómo englobamos ese concepto. ¿Qué pasa? Que entre todos esos gemelos digitales o esas virtualizaciones o simulaciones que se realizan, tiene que haber un flujo constante o un feedback o una información constante entre todas las partes para poder generar una sinergia en todo ello. Mirad, esto es una fabricación de un vehículo. Y cuando os digo que tiene que ser una integración completa en tiempo real, es que sea en tiempo real. Claro, fijaros, conforme se va abriendo, los movimientos no son similares. Si no, está haciendo lo mismo. Eso es una fusión de lo real y de lo virtual. Y el tiempo real significa que cuando esté haciendo esto, la latencia de comunicación no sea muy baja, sino que esté haciéndose y ejecutándose a la par y que esté bien hecho. Eso es una virtualización industrial. Eso es tiempo real. Evidentemente esto no es fácil de hacer, no penséis que esto es ala, pero esto es una virtualización. Y a día de hoy hay muchos casos de éxito que gracias a esto están consiguiendo arroz de costes, la flexibilidad, todo esto que hemos comentado previamente. Parece chocante, pero es verdad, ¿no? Parece que, ojo, ha quedado chulo esto. Y siempre lo digo, de la simulación a la puesta en marcha. Tenemos que cooperar todos los centros. El compañero que esté en la parte mecánica me va a hacer un diseño de pieza brutal. Yo voy a ser capaz de hacer una máquina, esa máquina automatizarla y vamos a hacer un gemelo perfecto, ¿vale? Para poderlo hacer. Pero la puesta en marcha virtual es fundamental. Pero, como opinión personal, lo más relevante de todo, de la industria 4.0 a día de hoy, porque he visto que funciona muy bien y que va muy bien, es esta parte. Porque es una conexión de mundo que se fusiona a lo que había antes de diseño y que teníamos muy buenos programas de desarrollo y muchas cosas. Se ha fusionado con todo lo que estamos acostumbrados a hacer. Es algo que nos pilla un poco como, ojo, esto es algo nuevo, pero realmente funciona. Y no es que no tenga ninguna necesidad de venir aquí con una bandera de venderos algo que no quiero. No, los que me conocen saben que soy muy sincero y muy transparente. Para mí esto a día de hoy funciona. Y es una de las soluciones que se van a imponer a muy corto plazo. Hay otras cosas que están más en la nube y tal, bueno, pero esto a día de hoy funciona. ¿Vale? Entonces pensar que esto va a ser una de las soluciones que en poco tiempo van a estar ahí en el mercado y se van a trabajar bastante. Cuando hablo de puesta en marcha virtual, habéis oído igual algún término, si alguien ha buscado por ahí, lo del Smart Maintenance. ¿No lo habéis oído tampoco? Mantenimiento inteligente, ¿no? Si quiero hacer un mantenimiento inteligente de una instalación, tendré que ser capaz de hacer una puesta en marcha virtual de esa instalación. ¿Por qué? Porque si aquí arreglo todos los problemas, cuando vaya a hacer el mantenimiento, el mantenimiento va a ser más fácil. Y voy a tener los problemas monitorizados. Y voy a ser capaz de tener un flujo de información que hasta hace un tiempo no lo tenía. Bueno, aquí simplemente os voy a dar unas pinceladas de cómo quedan los niveles, los distintos niveles a nivel de fabricación de cualquier virtualización que hay. Componentes de máquina. Pues ahí podemos coger sensores, cilindros, lo que nos dé la gana, sensores a paramenta que está a bajo nivel. Yo soy de los que piensan que a día de hoy, en la industria, el suelo tecnológico prácticamente está en la parte de un PLC. Cuando hace años el suelo tecnológico era un sensor que teníamos por ahí colocado, o era un contactor o cualquier cosa. A día de hoy para mí el suelo tecnológico con toda esta vorágina de la digitalización es un controlador. Bien sea sobre el PC o bien sea sobre el PLC. Aquí este tipo de abajo es datos de campo, sensores, si estamos en proceso será un tipo hard, si estamos en discreto pues podemos tener un motor, esos datos que tenemos a bajo nivel son una parte sensórica. Cómo capto los datos es de abajo. Luego hay un concepto que son los conceptos de máquinas. El hacer una solución completa de máquinas y cómo podemos trabajar con esas máquinas virtualizadas. En un siguiente nivel están las células de fabricación, donde todos los componentes de la máquina se integran. Luego os voy a poner un caso de un PC industrial que tiene Siemens y cómo se ha fabricado paulatinamente a través de la digitalización del gemelo digital este. Y vemos cómo alguien lo ha diseñado, ha diseñado sus componentes internos, etcétera, etcétera, para que podamos tener directamente el PC customizado con la solución que necesitemos flexible y sobre todo que funcione. Porque si no funciona, mal vamos. Y por último la planta de producción. De todos los que estamos aquí, ¿cuántos vamos a hacer un ERP un mes? ¿Cuántos pensáis que vamos a trabajar con esos tipos de datos, alto nivel, ERP o demás? Muy pocos. Pero sí que podemos incidir en enseñar a la gente, decirle, oye, pues sabéis que hay cuellos de botella en algunas producciones. Y sabéis que intentamos fabricar mil, pero por algún problema somos sólo capaces de hacer 500. Vamos a buscar una solución para que sean mil, ¿no? Pues esos cuellos de botella significa que hay algún problema en la zona más abajo que tenemos que resolver. Y aquí sí que impera mucho la zona del compartir los datos. Desde un bajo nivel hasta un nivel de plantas de producción arriba. Esto ya lo he explicado de viva voz. Bueno, por ejemplo, es lo que os decía. Hacemos una virtualización completa de un puesto de trabajo. ¿Veis? Ahí hay una célula de montaje. Esta rejilla amarilla que veis por ahí es una célula de seguridad. Cuando alguien abre la puerta y entra ahí, el robot se pararía o se debería parar. Podemos tener también escáner láser o distintas operaciones. Pero veis que está funcionando correctamente y que tenemos un operario esperando ahí a que cuando termine, coger la caja y hacer algo. Pues esto realmente es una virtualización completa de una línea de producción. Y esto hace unos años era muy complicado vincular el diseño con la parte automatizada. Era prácticamente imposible. Lo podía hacer por separado y luego cada uno se pegaba, había alguien entre medias, entre lo que tú me dejas y yo quiero. Pues más o menos podríamos hacer un proyecto completo. Pero esto era muy muy difícil de hacer. Esto prácticamente imposible, ¿vale? Por ejemplo, optimización de procesos logísticos, productivos, flujos de trabajo. Bueno, hay un montón de cosas por ahí. Otra de las cosas, cuando hablamos de robot y esto lo quería poner aquí, son las colisiones de los robots. Pensar que un robot no es un elemento, por mucho colaborativo, amigable que sea, eso tiene una fuerza y no te va a dar la mano y ¡ah! ¡Qué majos somos! Eso es una máquina al fin y al cabo y depende del control que tú le hayas dado o la fuerza que le hayas liberado, los grados que tenga de libertad. Es una máquina bastante potente. Pensar que los juguetitos que tenemos en clase son pequeños, pero yo he visto hace años como alguien con un robot de los grandes se equivocó y abrió el techo entero. Le dio para arriba, ¡pum! Digo, ala, hasta luego, aquí te quedas, que yo no quiero saber nada. Pero pensar que eso tiene fuerza, que es un elemento industrial. Pensarlo. Pero, pues hay colisiones de robot. Alguien tiene que ser capaz de visualizar las colisiones de los robots y que no existan. Y os estoy hablando como un consejo de fábrica global. Yo vengo en representación, bueno, vengo en representación de Dani, pero de Siemens y Siemens no comercializa robots, por ejemplo. Pero es que los robots es un elemento fundamental de la fábrica del futuro. Y a los robots hay que controlarlos para que no colisionen entre ellos, por muy colaborativos que sean. Tienes que ser programación para que no colisionen entre ellos. Además, los robots tienen una cosa. Veis que está en una célula amarilla, una celda que tenemos de fabricación específica para entrar y que haya esas barreras, esos escáneres láser que nos impidan el que nos pueda hacer daño. Los robots de por sí, como os he dicho antes, son elementos, son dispositivos. No tienen esa inteligencia propia para poder obedecer órdenes. A día de hoy lo que se está haciendo es, muchos de los robots son gestionados a través de PLCs, los que mandan las órdenes por funciones. Pero no porque sea más fácil, bueno, en principio sí, porque así solo tienes un programador en lugar de dos, así solo tienes un código en lugar de dos. Pero sobre todo porque las señales de seguridad, esa seta de emergencia que exigíamos un doble canal, esos ceros y unos que tienen que estar ahí y que hay que vigilar con más cuidado, un robot no lo puede tener integrado. Alguien tiene que darle ese control. Entonces pensar que esta parte se está integrando muy bien y hay que evitar todas estas cosas. Tenemos que ser capaces de integrarlo y de pensar que no solo nos va a montar una pieza y qué bonito ha quedado, no, ojo, que detrás de que monte una pieza puede ser que choque con un operario, puede ser que choque con otro robot o con otro elemento. ¿Vale? Pensar en todo lo que conlleva todo ello. Por eso tanta la importancia de sacar los datos hacia arriba y ver cómo podemos cooperar con ellos. Bueno, aquí hay otra frase que me pasa. Estaneros, what if. Es que, ¿qué va a pasar si hago esto, no? Vamos a probar ahora. Pues eso, virtualizado es fácil de hacer. In situ, pues bueno, es algo más complejo. Vale. Mirad, este es el ordenador que os comentaba antes. Y este es un ordenador que se lleva a la industria y que llevan los grandes integradores y demás. Bueno, es un integrador que tiene una serie de capacidades bastante potentes. Incluso aguanta 5 metros de caída. Por lo tanto, llegó un día uno que lo iba a comprar y dijo, ¿cuánto aguanta? 5. ¡Plas! ¿Aguanta o no aguanta? Bueno, al final hice una prueba, ¿es así? Una prueba de calidad. Para él era, tú, yo voy a tener 100 de estas a mis operarios, si aguanta 5 metros tengo que saberlo. La tiro al suelo. ¿Va o no va? Esto es así, pero es que es así. Es una prueba de calidad. ¿Claro? Entonces, ¿cómo se ha diseñado este equipo? ¿O cómo se ha hecho este elemento? Pues claro. Evidentemente tienes que diseñarlo. Y entonces hay una serie de software de simulación que es basado en CAD CAM y lo que hace es un diseño de los componentes que quiero. Y le pongo los colores o los elementos que quiera, pero hago un diseño específico de ello. Pero esto no es tan relevante porque ya se hacía. Esto al final, todos los que si venís de estas familias, esto ya se hacía. Esto no es nada que estemos inventando la rueda. Pero si vamos aquí, pues bueno, ya empezamos a ver cómo se comporta físicamente el PC. Ahora esto tiene que cumplir una serie de validaciones y tenemos que tener una serie de calidad. Si yo le garantizo a alguien que aguanta 5 metros de caída, si lo tiro a 6 yo me lavo las manos, pero si lo tiro a 4 la culpa es mía, si no funciona. Es una garantía lo que tengo que dar también, ¿no? Pues aquí se hace un comportamiento, una simulación del comportamiento físico. Si os veis hay una barrera de calentamiento y todo. Lo que hablábamos antes, los sensores de bajo rango, de bajo nivel. Tercera parte, perfeccionarlo, la conexión está con el mundo virtual. Veis que ahí, bueno, pues se van haciendo distintas aplicaciones, programaciones, bueno. Simplemente para que lo veáis que esto realmente es lo que se está intentando ahora fusionar mucho y seguramente la ponencia que tengáis el miércoles os hablarán o de esto o de algo muy similar de esto. Cuarto, este es otro paso, la simulación de los sistemas electrónicos, ¿vale? Aquí veis Mentor Graphics. Mentor Graphics era una empresa de unos 6.000 empleados. Estadounidense. Y Siemen la absorbía hace un par de años, ¿vale? Entonces aquí lo que está haciendo es una simulación de los sistemas electrónicos que tenga la computadora. Simulación y validación del software que lleva en bebido. Todos los datos que genera y toda la rapidez del procesador, etcétera, etcétera. Y ala, ya lo tengo hecho, el producto está listo. Todas esas cosas que veis que se están haciendo, esas validaciones que se hacen en virtuales, esas puestas en marcha digitales y demás, eso genera un ahorro brutal de costes. ¿Por qué? Porque yo estoy aprendiendo haciendo esos escenarios del qué puede pasar si hago esto sin poner en riesgo ni personas, ni materiales, ni equipamiento, ni haciendo una inversión de 10 millones de euros para poner en marcha esto. El cambiar un botellín como pasaba en las UES, que os decía el ejemplo ese, significa que tengo que reconfigurar la instalación completa. Antes, ¿cómo trabajábamos en la parte mecánica? Con levas, ¿no? Había unas levas, engranajes y demás, y bueno, si cambiaba la línea, ¿qué tenía que hacer? Cambiar los engranajes y cambiar la parte mecánica. A día de hoy, lo que se hace todo es con servocontrol, servoposicionamientos, para que no tengas que modificar esa parte física tantas veces. ¿Qué haces? Modificar los movimientos a través de otro tipo de controladores. Pues esto es exactamente lo mismo. Todas esas validaciones de sistemas electrónicos, de comportamiento, de software y demás, es lo que se llama un gemelo digital. Ya está. Y esas validaciones me sirven para aprender y ver que no he metido la pata y que voy a ser competitivo respecto a la solución que deseo. Después de planificar y validar que el producto va a funcionar bien, tengo que planificar y validar el proceso de producción. Es decir, todo lo que ensamble esas piezas, esos robots que van a estar ahí ensamblando, ese operario que va a coger la caja y la va a llevar, tengo que ser capaz de planificarlo también. ¿Vale? Entonces, un siguiente nivel, bueno, hace una serie de pruebas. ¿Veis? Por ejemplo, aquí simular las condiciones de trabajo de los seres humanos, que esto es imprescindible también. Y vemos ahí qué es lo que está haciendo cada uno. Está haciendo un montaje simplemente, pero estoy simulando la producción que tengo. Ya he simulado que eso va a funcionar bien, simulo la parte de la producción. Simulo también si tengo alguna parte de un proceso. Por ejemplo, veis aquí el montaje que están haciendo los brazos robot. ¿Veis que están coordinados? Eso es porque alguien lo ha hecho, esa coordinación de los robots, de los brazos, para que no hagan colisiones y validan los códigos que tiene cada uno de ellos. Esto está en Erlangen, lo que es la fábrica nuestra de Alemania de la parte esta de los PCs, en Erlangen, o en Amber. Esto se hace en Erlangen. Y esto es lo que se hizo realmente. Siemens hizo internamente una validación, una simulación virtual para llevar a cabo esto. Y esto es visual, porque al final yo os puedo contar aquí un rollo que decís, joder, una hora antes de comer y viene este de Siemens y nos cuesta aquí una película. Pero cuando veis las imágenes, pues parece que es otra cosa. Parece que es verdad que se están haciendo cosas y validación. Y esto es un caso real. Esto no es un caso que hoy me haya inventado. Esto es un caso real, de una fabricación real, que desde Siemens a Alemania se ha realizado para ser más competitivos. Si tardas mucho más, incrementa los costes, tardas más en salir, por lo tanto algún problema tenemos. ¿Quiero que mi fábrica sea la más potente del mundo? Pues vamos a intentarlo hacer así. Esta es otra línea de fabricación, ya integrado todo, simulación de robots, seres humanos y demás. Y aquí se hace la integración de todas las partes que tienen esos PCs. Esta ya sería la parte de optimización de la producción y prácticamente de la operación. Esto se hablaba antes un poco de la generación de códigos, lo que os decía, la integración del robot dentro de la parte de control. Cómo se validan los códigos de un robot y la fusión que tiene entre un mundo virtual y un mundo real. Y hemos hecho la parte de la digitalización de la producción. ¿Veis que nos estoy hablando de este software se llama Pepito y este software se llama Juanito? Os estoy diciendo que esto es un concepto y que este concepto es real. Y que hay que separarlo entre quién va a estar en la parte del producto, quién va a estar en la parte de la producción y quién va a estar en la parte de la operación. Y que voy a sacar en claro de todas esas partes para ser mucho más eficiente. Bueno, aquí vemos lo que os decía. Generar órdenes de trabajo. Esto ya está a otro nivel. Esto es un nivel ya operacional, cuellos de botella, workflow, etc. Pero que bueno, que sepáis que también se realiza. Que esto es una industria inteligente. Entonces tenemos que tener este tipo de información. ¿Qué sería lo más fácil de hacerlo llegar a los operarios todo esto? Pues por ejemplo un cuadro de mando integral. A través de una escada que esté en las órdenes directamente puestas en cada máquina. Bueno, pues hay distintas formas de poderlo llevar a cabo. Simulación de operaciones de trabajo. También se pueden realizar. Esto todo está más basado en sistemas escada. Otro seguramente con escadas, bueno, pues trabajaréis igual con un HM. Los que se tocan este mundo. O igual con una escada sobre un ordenador solo, sobre un PC monopuesto. Pero las escadas al fin y al cabo son arquitecturas de clientes servidores. Donde lo que se suele hacer es una supervisión y visualización de datos. ¿Vale? Conlleva mucho más, pero más o menos en lo que se realiza. Y a través de las escadas es muy fácil tener la integración de esos datos. Desde el alto nivel, porque es un nivel más o menos en la pirámide de comunicación. Es un nivel alto. Que nos puede enfocar con software de gestión. Y un nivel bajo. ¿Vale? Es como digamos el link que tenemos entre unos y otros. Bueno. Aquí por ejemplo se ve ya un poco una máquina más real. Y vemos que una máquina más real tiene que tener, sobre todo, control de calidad y supervisión. De ahí muchas veces cuando hablan de, no, una cámara de visión. ¿Para qué servirán estas cámaras de visión? Nada. Para poner un código QR. No, hombre, no. Esto lo que quieres es tener es una trazabilidad. Ver que se está cumpliendo el estándar de calidad. Realmente para eso lo quieres. No lo quieres para tener ahí un código QR puesto en una caja. No sirve de nada. Tienes que tener trazabilidad. Y esto es, por ejemplo, un monitor donde directamente el operario puede estar picando. Pero esto que tengo aquí es lo mismo que cuando hemos visto que estaban los robots y estaba el operario haciendo así. Pues es la misma simulación que tenía entre uno y otro. Y esto es el gemelo digital. ¿Vale? Y con esto lo que tendríamos es una solución completa. ¿Y ahora qué nos tocaría hacer? Porque esto nos ha acabado. Coger los datos y tener un feedback de todo. ¿Para qué? Para ver dónde puedo ser mejor o ser peor. Aquí, por ejemplo, esto lo he querido poner porque todos conocen los Spain Skills. ¿Sí, no? Bueno, pues nosotros patrocinamos una competición que es control industrial, que la organiza el ministerio. Y esta máquina no la hemos jugado este año. Yo soy muy osado y me la he jugado. Y eso que Alemania decía, no lo hagas. ¿Qué más da? Aquí hacemos lo que queremos nosotros y ya está. ¿Qué es lo que hemos hecho? Control industrial es una prueba donde se integra parte de programación de PLC, parte de programación de HMI, un variador de frecuencia, se monta un armario eléctrico desde cero. Y luego se ataca una máquina para hacer la prueba de integración. Y como se está hablando tanto de gemelo digital, de las máquinas, de no sé qué, pues al igual de tener una máquina real, nos la jugamos y metimos esta máquina virtual. Y los alumnos y alumnas que participaban, cuando hacían la prueba final de integración, tenían, como era el funcionamiento de esta máquina, y tenían que hacer el modo manual, el modo automático de la máquina, el llenado de las cajas, la recarga de las cajas. Si el operario abre la puerta, ¿qué es lo que pasa? Y en lugar de tener una maqueta física, tengo una maqueta virtual. Y funcionó, que claro, estábamos todos así. Pero esto no penséis que nos costó 10 días y ya está. Estuvimos trabajando un compañero y yo cuatro meses para que todo estuviese perfecto. Porque tiene que quedar, esto tiene que ser un gemelo digital de verdad, si no, no valía de nada. Y esto fue una solución muy buena. Y esto es algo que se ha llevado directamente a educación. No se estoy enseñando un modelo que ha hecho uno en una fábrica alemana y ha funcionado y, joder, esto es que bien, ¿no? No, esto lo hemos hecho en FP. Y se ha hecho para gente que estudia generalmente ciclo formativo de grado superior de automatición y robótica. Teníamos uno de sistemas electrotécnicos automatizados y teníamos otro que venía de mecatrónica. O sea, teníamos de todo, había un poco de todo. ¿Vale? Y fueron capaces de trabajar contra esa máquina y, aunque ellos no lo supiesen, estaban haciendo un gemelo digital. Y estaban haciendo una puesta en marcha de esa máquina virtual. Y eso lo hicieron alumnos de primero y de segundo. O sea, ellos pueden dar fe, creo que Domingo vio esta máquina, teníamos unas pantallas de televisión y todos los profesores que pasaban veían cómo esa máquina se movía o lo que estaba haciendo su alumno. Ellos igual no eran conscientes, pero yo si fuese, ya con los años te haces más avispado, si soy yo ellos, pongo mi currículum, experto en virtualización y en gemelo digital. Porque lo han hecho realmente. Ellos no se han dado cuenta, pero han estado poniendo en marcha esta máquina de manera virtual, sin darse cuenta. ¿Vale? Entonces, esto es una prueba la que hicimos en formación profesional y ha funcionado. Por lo tanto, lo de atrás puede quedar más en concepto y, joder, este de Siemens, cómo se ha tirado el rollo, pero esto es lo que hemos hecho de verdad en FP. Y esto ha funcionado. ¿Vale? O sea, que no quitarle ese miedo. Hay veces que hacemos cosas que no somos conscientes y decimos, joder, es que dar un paso más, no, es igual ya lo estoy haciendo. Tengo que cambiar algunas cosas, pero igual ya lo estoy haciendo. Por lo tanto, estos chicos y chicas lo hicieron. Veis que es una programación, si alguien ha trabajado con este software, veis que es una programación normal, que se hacía un código y se enlazaba una máquina. Y esta prueba es la que hicieron, además. Porque enlazaban también lo que era un escada monopuesto de supervisión para que, si en caso de que estuviese la máquina deslocalizada y hubiese un operario, pudiese toquetear y modificar la máquina. Para que veáis el curro que se hicieron y todo esto en 20 horas. Ojo, 20 horas desde montar el armario eléctrico incluido. O sea, que era una prueba bastante dura. Así que yo creo que este año sacamos medalla en Kazan seguro. ¿Vale? Bueno, pues este es un nivel distinto de operación. Aquí, bueno, se ve cómo funciona, modo manual automático, la recarga de cajas que se realiza, la apertura de puertas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Incluso, nosotros ya reaprovechando este know-how, porque al final yo soy los que piensan que todos los días aprenden cosas, y cuando estás intentando enseñar o hacer algo es cuando aprendes de verdad, es cuando te pones ahí tus límites, hicimos pruebas de fallo y error. De decir, ¿qué pasa ahora si colisiono una caja con una garra? Esto ya no se lo hicimos a ellos, ya tenían bastantes con la puesta en marcha que tuvieron que hacer y demás, pero a nosotros nos sirvió para aprender a nosotros mismos. Y decir, vale, pues vamos a hacer esos choques, esas colisiones y ver qué es lo que puede pasar. Vale, bueno, veis ahí que la máquina estaba bien. Como insisto, como esta presentación, si la queréis pasar en PowerPoint, es animada, o sea que la podéis utilizar, no os la voy a pasar en PDF, si no, no lo podéis animar. Y esto, pues bueno, es uno de los retos que también yo creo que viéndolo así más tangible, pues os podéis animar a ello. Vale. Esto eran telegramas. Esto se hizo, por ejemplo, para un proyecto que se estaba realizando, una célula de fabricación, y se quería hacer unas validaciones de las partes robóticas y cómo tenían que convivir entre ellos. Y esto no se hizo a nivel de FP, pero se hizo a nivel de universidad. Vale, para que veáis que también es del mundo académico, que no es del mundo industrial, que veáis que también se hacen cosas. Y bueno, se hacía una programación que era cómo convivir directamente a estos robots en una célula de fabricación, porque está muy enfocado en la parte del automóvil. Bueno, pues ahí podéis ver los elementos, los robots, etcétera, etcétera. Bueno, esto es una demo que se hizo también de esa demo que estábamos comentando, la integración que hay con los distintos elementos de automatización. Y a nivel de planta, por último caso, el cómo hacemos esa gestión desde arriba. ¿Veis? Aquí está más enfocado, si os dais cuenta, a gráficas, ahí pone a GV, Station, etcétera. Está más enfocado la gestión vista desde arriba. Es como si nos ponemos a vista de pájaro arriba y vamos a ver qué es lo que está pasando en todas las zonas que tenemos. Bueno, inicia la simulación, hace una simulación y aquí sí que te engloba todo, no solo la máquina que hemos hecho, no solo el proceso, sino todos los datos que comparte a nivel de planta. En este campo, aquí sí que tendría sentido hacer una analítica de datos, pero yo soy de los que piensan que la analítica de datos se hace individualizada. Pero aquí, si yo fuese un profe de FP y tuviese que formar un alumno o alumna, no le diría, no, no, ponte a diseñar todo esto, le diría, no, no, coge los datos y piensa dónde podemos ser mejores o ser más flexibles para que seamos los mejores y más competitivos de todos, ¿vale? Como lo hemos visto, más o menos esto es un enfoque del gemelo digital. Veis que hemos visto un caso real y dos casos reales, uno de ellos industrial y otros que se han hecho en formación, por lo tanto os ánimo a que tiréis de esta solución porque es bastante chula. Y lo que tenemos que empezar a pensar ahora es cómo seguimos enfocando. Eso que ya hemos hecho, esa puesta en marcha virtual, más adelante. Aquí he puesto un ejemplo, y esto es un ejemplo de casos reales y datos reales. Lo que pasa es que un Maserati, de los que estamos aquí, no sé si lo tenemos alguno, a mí ya me gustaría, pero no sé si lo tenemos. Maserati en Italia, es una de las fábricas de las que podéis buscar un vídeo en YouTube y es alucinante, ¿vale? Pero Maserati lo que hizo es, con esta solución de virtualización, consiguió optimizar el tiempo de desarrollo, un 30% menos. Señor, estamos hablando de que si un coche tarda cuatro años en diseñarse, si ellos tardan un 30% menos, son 2,8 años. Significa que sus competidores, yo que sé, una 8 o cosas así, tardaron un año y pico más en salir que lo que tardaron en salir ellos. Por lo tanto, golpe en la mesa. Ellos fueron mejores en eso. Son capaces de hacer 70.000 combinaciones disponibles. Flexibilizan la producción a lo que todo el mundo quiere. Por lo tanto, 70.000 combinaciones disponibles. Y a día de hoy, producen tres veces más coches que antes. Han aumentado su producción. Evidentemente, llevar una fábrica de este tipo, nos supone un despliegue de técnicos, etcétera, etcétera, muy grande. Pero nosotros podemos hacer pequeñas píldoras, como se ha realizado en una industria de esta manera inteligente, en las aulas de manera bastante fácil. ¿Vale? Y ahora ya empezamos con el mundo de la conectividad. La conectividad. Después de haber hecho esos gemelos, esas fusiones y todo lo que tenemos, tenemos que hacer algo con los datos. Y tenemos que ser comunicarnos unas partes con otras. Y ahí influye la mundo de conectividad CIT y conectividad OT. La conectividad es lo que os digo. Hay unos flujos de comunicaciones a nivel industrial y unos flujos de comunicaciones a nivel informático, o sea, de capa informática. Al fin y al cabo, el tráfico de datos, más o menos a día de hoy, se basa en protocolos basados en Internet. El Ethernet industrial está basado en Internet. Esto es así. En un protocolo de Ethernet. Y es lo que está más o menos pegando a día de hoy. Cuando hablamos de la factoría digital, o hablamos de esa factoría que es Smart, o esa fábrica inteligente, vemos que hay una industria, que esto imagino que todos lo conocemos, de proceso y discreta. Cuando hablamos de proceso, estamos hablando de una química, de aguas, de cosas similares, donde tenemos variables sobre todo analógicas, que no podemos decir si el flujo que está entrando es 1,8 o es 1,81, 24, 56, 77. Más o menos un flujo puede variar. Como el tema de las eléctricas, podemos tener perturbaciones de la red, que nos estén haciendo un ruido en la señal y sea mucho más difícil medir. Si tenemos un evento discreto, ¿qué es? Si hago 45.000 botellas, 45.000 que saco. Sé el lote que voy a tener de fabricación directamente. Dentro de estos mundos, aunque parezcan que están muy separados, aunque generalmente suelen ser un mix, hay unas cosas que les unen, que son la parte de comunicaciones, la parte de seguridad y la parte de los servicios que pueden aportar cada una de las fábricas. Y a día de hoy tenemos que a veces ponernos, antes de hacer una cosa, sentarnos y pensar qué es lo que queremos hacer y verlo desde arriba. Es decir, hacer una foto siempre desde arriba. Aquí tenemos un poco, os he intentado separar las dos capas y que veáis un poco las ventajas de unos y de otros, algunas de las pinceladas. Cuando hablamos de IT, hablamos de redes y aplicaciones, datos, telemetría, aplicaciones críticas para el negocio y cuando hablamos de operacional, veis que habla de comunicación confiable en tiempo, seguridad de las máquinas e instalaciones, detección de las anomalías, hardware... Ya vemos que está separándolo un poco. Aquí habla de máquinas y aquí está hablando de localización, de datos, de ciber... Entonces, ese mundo, aunque esté fusionado, son totalmente distintos. Todos los grados formativos que tengan que ver con la parte industrial estarán enfocados aquí. Todos los que tengan que ver con el mundo informático estarán enfocados más aquí. No significa que no podamos saber un poquito de los dos, pero no le podéis pedir a alguien de Mecatrónica que sea un experto de esto. O no le podéis pedir a un informático que sea un experto de esto. ¿Podrá saber sus pinceladas? Sí, pero cada uno tenemos que tener nuestros límites, evidentemente. Por eso, en estos días, no os agobiéis a yo quiero hacer todo esto, porque hay que enfocarlo más o menos a los recursos que tenemos también. Cuando hablamos de IT y de OT, esa capa, yo pienso que lo que ha dado la digitalización es que cada vez antes era muy ancha la capa y que a veces más estrecha. Y aquí habrá informáticos, pero bueno, me la voy a jugar, pensar que antes el mundo industrial era muy difícil que una parte de persona informática entrase. Y ya no os digo una industria en informática, eso ya era imposible. Aún a día de hoy nos cuesta mucho entrar. A día de hoy es muy fácil que entre unos y otros haya cambios. Esa banda que hay, que se ha estrechado mucho, puede haber saltos hacia arriba o hacia abajo. ¿El por qué? Porque a día de hoy las programaciones están enfocadas en lenguajes de alto nivel, por ejemplo. Antes hablabas de lenguajes de alto nivel. Habláis de cualquier programación que se haga, hoy de andar por casa está basada en C, en C++, en SCL, en Javascript, cosas que antes nos quedaban muy lejanas, a día de hoy más o menos están. Y se están metiendo en esta capa de aquí abajo. Como se está metiendo en esa capa de aquí abajo, no hace falta a veces tener unas nociones muy grandes. Yo me encontré en ingenierías donde el que programa el código de una máquina es una persona de teleco al que le importa tres narices con presión si el sensor es de 4 o 20 miliamperios o no. Y le da exactamente igual de si tiene 24 voltios o 48. Le da igual, pero sabe picar el código. Y antes era más difícil. Nos acotábamos, nos hacíamos fuertes ahí y ya estaba. A día de hoy, para que todos podamos más o menos protegernos, tenemos que tener unas nociones de ambos campos. Y pienso que los que venimos del mundo industrial, saltar hacia arriba nos cuesta mucho. De arriba hacia abajo cuesta menos, pero de abajo hacia arriba nos está costando mucho. Y no lo digo por nosotros, lo digo porque hay empresas o gente que lleva trabajando toda su vida en esto y cuando ahora le hablas de un hacking ético o de un malware, te mira como diciendo, pero ¿qué me estás contando? Si me quedan 10 años para jubilarme. Y te lo dicen así. Si me voy a ir, ¿qué me estás contando? Pero es que es la verdad. Entonces, tenemos que tener un poco también en cuenta la separación entre estos dos mundos. El mundo IT y el mundo OT. ¿Y qué es lo que tenemos? ¿Cuál es nuestra misión? Formar en OT o formar en IT. ¿Vale? Porque no es lo mismo, aunque lo parezca, no es lo mismo. El tráfico de datos aquí no es igual que el tráfico de datos aquí. Lo que se busca aquí no es lo mismo que lo que se busca aquí. Y lo que tenemos que hacer en la parte de los ciclos más industriales, focalizarlo aquí. Y la parte de los ciclos más informáticos o teleco o demás, enfocarlo aquí. Al fin y al cabo, luego, cuando empecemos a convivir y a trabajar todos juntos, ya más o menos nos vamos formando unos a otros. Pero pensar un poco en la separación esta de las capas. ¿Qué es lo que se busca en el IoT industrial? Que os lo he dicho antes. Cuando hablamos de capas IT y OT, hablamos de datos, de transferencias, de buscar una analítica de alguna forma. ¿Qué se busca en el IoT industrial? Que no es la pulserita, la Maiban esta, o no sé cómo se llama, la que nos da los pasos que he dado. ¿Qué es lo que se busca? Tiempo real en las aplicaciones de automatización. Aplicación en tiempo real. No me sirve de nada que, si yo doy dos pasos y no me los ha contabilizado y no llega la aplicación, pues no pasa nada. Me dirá que he quemado menos calorías, pero bueno, ese día me sentiré un poco peor porque he quemado menos calorías, pero no pasa nada. Pero en la industria, en el nivel de automatización, si en lugar de que alguien ha pulsado la seta de emergencia dos veces, no se ha enterado el programa, no ha subido los datos arriba, y yo que estoy viando en casa un servidor web y pienso que está funcionando todo bien, pues tengo un problema. Porque alguien ha pulsado dos veces la seta y yo pienso que todo funciona bien y resulta que está en llamas la fábrica. Pensadlo así. Es un caso extremo, pero es así. Entonces tenemos que ser en tiempo real. ¿Cómo se hace eso? Protocolos de comunicación determinísticos. Determinísticos suena un poco así. Significa que si yo te mando un mensaje, es como el doble check. Yo lo pongo siempre como el WhatsApp. Si te mando un mensaje, hace doble check y encima sales en azul, lo has visto y no me has querido contestar. Pero lo has visto y te ha llegado. Yo tengo un elemento de recepción de que tú has recibido ese mensaje y que te ha llegado. Ahora, tú haz lo que te la gana con él, pero te ha llegado. En la industria es igual. Yo envío un mensaje, si sé que te ha llegado el dato y pon un doble check en azul, me quedo tranquilo. Ese telegrama que yo he enviado ha llegado. Eso significa ser determinístico. Ha llegado y me has avisado. Y si no llega, pues me coges, me enviarás un mensaje y en lugar de que tenga dos tick, tendrás uno. Y yo diré, pues no le está llegando. Algo está pasando. Pues eso es algo que tenemos todos a día de hoy, de aquí todos. Estoy seguro que diría al 100% tenemos WhatsApp o el 99. Pues eso es verdad, los doble check, todos lo conocéis, ¿no? No tiene su sentido, pues la industria es exactamente igual. Si te envío un mensaje, dime si te ha llegado y el qué. Y si no te ha llegado, me avisas también. Eso es determinístico y eso está basado en protocolos de IoT. ¿Por qué pensáis que se utiliza en IoT el internet industrial? Precisamente porque es eso, el PROFINED. Porque es determinístico y tiempo real, ¿vale? Y nos da la capacidad de salir hacia afuera. Inteligencia a pie de línea, lo que os he dicho. Si estoy pulsando ahí, yo quiero que ese dato me llegue automáticamente a mí, que sea capaz de poderlo monitorizar y poderlo gestionar. No de que me quede a ciegas, de que no estoy viendo la realidad. Simultaneidad, y esto es importante. Antes era muy difícil conectarnos y comunicarnos unos con otros. Y ya no te digo si eras del mismo fabricante, bueno, nos entendíamos entre nosotros, porque somos primos hermanos. Pero si empiezas a meter un robot de no sé quién, una máquina de control módico de no sé cuál, un control de este, una escala del otro, era prácticamente imposible la comunicación. ¿Por qué? Porque cada fabricante se hace fuerte, saca sus codos y os dice, sí, te dejo, pero hasta aquí. Y ya no solo los fabricantes de hardware, sino una persona que sea un integrador. Somos amigos, pero en este proyecto somos competencia. Te voy a aportar los datos que yo quiero y tú me vas a aportar los que tú quieres. Y vamos a trabajar, pero sin enseñarnos más información. Ahí, ahora podemos coger datos de distintas fuentes sin ningún problema. Eso es el IoT industrial. Recoger esos datos de otras fuentes a través de protocolos. Pues ahora se suben datos hacia arriba por MQTT y demás. Pero esa recogida de datos se puede hacer cuando antes era muy compleja. Aunque no lo penséis, pero sí que era muy compleja. Se tiende a estandarizar todo. ¿Conocéis OPC? ¿Un servidor OPC? ¿Lo habéis utilizado algunas veces algún servidor OPC? Bueno, imaginaros que dos fabricantes que no se quieren entender y que se llevan a matar y metemos un sistema entre medias para que puedan hablar entre ellos. Eso es un servidor OPC más o menos. Pues a día de hoy se están estandarizando un protocolo OPC UA, para que sea el nivel de comunicaciones de Industria 4.0. Y eso no es que lo diga yo, sino que lo dice la Agencia de Información Industrial. ¿Vale? Entonces, eso lo vamos a tener ahí. Y eso lo que me sirve es para comunicarme con cualquier tercera parte y hacer una estandarización. Por eso se habla de estandarizar todo. Cuarto, la flexibilidad. ¿Qué me he pasado? Y quinto, o sexto, perdonad, el despliegue de los datos que tengo a nivel masivo. Puedo recolectar muchos datos y no solo durante un día, sino durante décadas. Esto es para hacer muchos datos durante mucho tiempo y analizarlos. ¿Vale? Bueno, aquí os lo he puesto también resumido. Como lo vais a tener en la presentación, ahí lo tenéis un poco más enfocado. Aquí más resumido. Esta es de cosecha propia. Es decir, esto es meter yo lo que yo creo que es realmente lo más interesante. Y aquí os aparece fiabilidad, disponibilidad. Pero simplemente una tontería como que un cacharro pueda ir colocado en un carril DIN nos da que meterlo en la industria sea mucho más fácil. El carril DIN va dentro de un cuadro, cierro el cuadro y está integrado. Ya solo con eso estoy ganando puntos para poder acotar y acometer ese IOT dentro de la industria. ¿Vale? O sea, que pensar que hay cosas que las conocemos y son palpables y que se van a hacer así. Bueno, a ver. Bueno, esto es un tipo de... Solo he puesto un ejemplo de lo que es un IOT, un cacharrito. ¿Vale? Lo que está enfocado en hacer es lo que os digo, disponibilidad inmediata. Y siempre. 24, 7. Tiene que estar siempre conectado y tiene que funcionar siempre. Tiene que conectarse y soluciones basadas en cloud. Es decir, que arriba pueda gestionar esos datos que voy recogiendo de todos los sitios. Bueno, y esto... Lenguajes de alto nivel, pero bueno. ¿Qué es lo que se hace con el IOT? Pues se recogen todos los datos que tengo por aquí. El cacharrito IOT o las plataformas IOT que hay a día de hoy lanzan datos hacia arriba. A través de protocolos informáticos, porque MQTT y demás son protocolos que están a nivel IOT, no a nivel OT. Y lo que hago es generar nuevos datos, hacer un poco la transparencia de la imagen de toda esta máquina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, aquí os he dejado algunas aplicaciones que lo que dicen es cómo conecto el nivel de abajo al nivel IT. ¿Veis aquí? Conecta el nivel de campo al nivel IT. Nosotros, o hasta a día de hoy, seguramente en los ciclos industriales trabajamos aquí. A día de hoy, esta banda que os he dicho que se ha estrechado mucho, lo que tenemos que hacer es intentar lanzarlos aquí para poder hacer una gestión de ellos. Y eso son protocolos a través de Internet, MQTT, MQPQ y demás, que voy haciendo esa gestión directamente de datos. ¿Vale? Bueno, esto cómo lo vais a tener, tampoco quiero aburriros mucho con ello y prefiero ver esta. Siempre hago la misma pregunta cuando estoy aquí. ¿Todo el mundo sabe lo que es la nube? Sí. ¿Qué es la nube? Bueno, pues ya no sé. ¿Cómo que ya no sé? Una nube no es un Google Drive. O sea, ¿hemos hecho una nube nosotros en nuestro día a día? Sí. Porque en el Istio o en casa tenemos el Google Drive, subimos datos y los compartimos. Y es una nube. Y tengo una zona de memoria específica para guardar mis datos. Y lo es. Es verdad que somos un poco amarrados y no pagamos nunca. Siempre a los 10 gigas gratis y cuando se me van agotando, borro y subo otro. ¿Cuántos lo hacéis de aquí? A todos. ¿Vale? Pero es verdad o no es verdad. Eso no lo hacemos en casa. Un Dropbox, el Moodle, la plataforma esta que tenéis para las clases. Eso es una nube. ¿Qué diferencia la nube que yo tengo en casa con la que voy a tener en la industria? Pues que esa nube va a tener muchas más aplicaciones alrededor. Y va a tener algoritmos. Y va a tener más datos que sean más importantes igual que el trabajo que me ha entregado mi alumno o alumna. Y lo tengo ahí para corregir. Pensad en eso. Pero realmente la nube la hemos utilizado todos. Las cosas de cotidiano las estamos utilizando y trasladando aquí. ¿Por qué queremos una nube en la industria? Primero, y a mí me parece importante, es esto. Porque puedo conectar distintas cosas ahí. Yo puedo recoger datos de distintas plantas y colocarlos ahí. Sistemas distintos. La interconectividad es primordial. Para mí la industria 4.0. Si algún fabricante se pone en cabezote y no se quiere conectar, se va a morir de éxito. Es así. Tienen que saber convivir con el resto. Es que a día de hoy hay un flujo de información que hay que saber convivir todos con todos. Segunda parte. Y pensar en esto. Yo siempre pongo un ejemplo. Antes se cogía y alguien cogía y le ibas a la tienda y comprabas una máquina. Y esa máquina, imagínate que era para hacer cerveza casera. Y ellos te dicen, esta máquina puede llegar hasta 200 botellines con lo que tienes, el elemento que tienes. Ahora, tú si eres muy bueno sacarás 201 con suerte y si eres muy malo sacarás 100. Y tú ibas y eras tú el que desarrollabas esa máquina o ese producto. A día de hoy no se venden máquinas, se venden soluciones. Yo quiero que tú me des un rendimiento de tanto y si no me lo das es tu problema. Y esto se funciona así. Hay máquinas donde laváis los coches. Son las máquinas de un fabricante de Samaistobal. Trabajan con productos Siemens. Esas máquinas se engloban a nivel mundial. Y esas máquinas lo que buscan es un rendimiento. El que la compra dice, hombre, yo esta máquina la quiero para 250.000 lavados. No me veo a nadie, un operario de una gasolinera, abriendo la máquina, abriendo el cuadro e intentando programarla para que funcione mejor. Tú vendes un rendimiento o un fagor. ¿Qué haces con todas esas máquinas? Además de tenerlas funcionando, como las voy a tener una en Japón, una en Chile, una en La Coruña, una en Madrid. Las hago un poco más inteligentes y recojo todos los datos que tengo y centralizo el mantenimiento de mis instalaciones. Y ahí estoy haciendo la nube, ahí estoy haciendo comunicaciones, etc. Entonces, lo que se hace es mercado global, porque lo voy a tener por ahí todo desarrollado, y vender soluciones. ¿Qué es lo que, bueno, más o menos ya es más difícil que de gestionar? Que todo lo que pasa, se paga. Todo el uso que se tiene de nubes es un uso por coste. Da igual que cojáis Azure, que IBM Equation, que Mindsphere, que la que sea. Os van a decir cuántos datos vas a subir, cuántas conexiones vas a hacer. Y se va a pagar. Entonces, lo del Dropbox que teníamos y tal, que lo hacíamos gratis, pues ahora es un poco más difícil. Porque ahora, como es industrial, tengo que pagar. Pero claro, pago porque me van a hacer una gestión eficiente, porque me van a proteger los datos, porque van a tener aplicaciones para que yo mejore todos esos datos, porque tendrán desarrolladores y desarrolladoras de aplicaciones específicas para desarrollar eso. Entonces, bueno, al final, la cadena va fluyendo, ¿vale? Eso es una solución nube. ¿Cómo se conectan más o menos las nubes? Y veis que aquí he puesto productos Siemens, pero aquí he puesto nubes que no son de Siemens. ¿Cómo se puede hacer esa interconectividad? Pues los datos de campo los recojo con buses de campo normales, Profined, que está basado en Ethernet, lo que había antes en Profibus, había ahí redes ASIC, protocolos de campo que tenemos del día a día. Los recogeré en algún sitio, algún PLC, algún controlador o alguna pasarela, que lo que me permitirá es subir datos hacia arriba. Es decir, una conversión del mundo operacional o del mundo industrial a una conversión a un mundo más informático. Y fusionar esos dos mundos y subirlo hacia arriba. ¿Qué es lo que me hace esa pasarela que tendré entre medias? Pues una conversión. Mirad, había una aplicación que se hizo una almazada y hacían a día de hoy todavía las conversiones de datos y todo lo que era la analítica de depósitos, el llenado y demás, a mano. A mano. Iban allí, apuntaban 15.875 litros. Y iban haciendo esas conversiones a mano. Entonces lo que se hizo una de las aplicaciones que se realizaron era, vale, vamos a automatizar un poco todo esto. Evidentemente hay que cambiar sensores y demás. Vamos a concentrar los datos en un mismo sitio y esos datos los colocamos en una solución nube para que yo pueda ser el que esté modificando y recogiendo datos de distintos sitios y con una serie de aplicaciones mejorando ese rendimiento. Oye, pues oye, le ha venido bien a esa aplicación y a esa almazada. Porque me parece que ha incrementado su volumen de ventas en un 25%. ¿Vale? Entonces, ¿está justificada la inversión? Pues por supuesto. Porque a día de hoy no creo que seas muy competitivo si vas con un papel apuntando los datos que tienes. Es así. ¿Vale? Bueno, esto simplemente veis que ahí hay un protocolo SISO, protocolos de campo. Tampoco voy a meterme en ello. Y otras cosas que yo puedo hacer en un sistema nube, pues puede ser esto. Aparte de todo eso que hablamos de los datos, puedo hacer una optimización energética. Por ejemplo, hay plataformas específicas para ver dónde puedo ahorrar energía. Y tendré aplicaciones que me dirán, oye, que esta máquina está consumiendo mucho. ¿Sabéis que hay aplicaciones? Vosotros un variador de frecuencia, todos lo conocéis, o la mayoría, ¿no? Habéis trabajado con un motorcillo. ¿Sabéis que los variadores simplemente a día de hoy te coges y te vas al bocadillo y puedes parar las máquinas y bajar su rendimiento con un telegrama que le envíes? Y cuando estés a punto de llegar se vuelven a reactivar y pones en modón. Simplemente no hay que hacer nada, no es magia. Pero es una optimización energética. Antes no se pensaba tanto en la energía, pero ahora tenemos que ser sostenibles, ¿no? Pues esas aplicaciones existen a día de hoy. Seguro que algunos las tenéis en clase. Lo que pasa es que, claro, esto es más específico, pero el telegrama está para simplemente darle que funcione. Pero pensar que esa aplicación es optimización energética. Además pensar que el mundo de la electrificación y el mundo de la automatización están fusionados. Ya no me vale el conectar algo, va, es que esto lo pongo porque funciona bien, ¿vale? ¿Cuánto consume? ¿Es sostenible o no sostenible? Si no lo es, no es la solución idónea, ¿vale? Veis que ahí estoy haciendo una solución de subidas arriba de datos, etcétera, de las máquinas. Y veis que aquí, esto de arriba es una cloud y aparece un IT y veis que aquí entre medias se queda algo que pone Edge. Lo que os he comentado antes. El cloud computing es el desarrollo ese que hay allá arriba. En la nube, que es un servidor externo y demás. Pero hay servidores que tienen que ser servidores internos y de la propia instalación porque yo no me fío de quién va a coger esos datos. Entonces se ha hecho con unos niveles intermedios que son la niebla o el Edge computing, ¿vale? Entonces, bueno, lo que se hace es coger estos datos que tenemos abajo en la instalación y en el caso de que los quiera pasar hacia arriba para hacer alguna aplicación, pues, de datos smart. Los datos smart sabéis que son aquellos que son específicos, medibles, adaptables, en tiempo, etcétera, etcétera. Los datos que me aporten valor, analítica en la nube e inteligencia. Inteligencia no es una inteligencia artificial. Se puede hacer, pero no. Pero lo que hay que hacer con esa inteligencia es aprender de lo que estoy generando. Solamente puedo mejorar si aprendo de todo lo que estoy haciendo. Lo bueno y lo malo. Yo soy de los que dicen que se aprende más de lo malo que de lo bueno, pero se aprende de un aprendizaje continuo. ¿Vale? Bueno, veis que ahí se enfoca la inteligencia artificial, se integra en otra serie de elementos y se trabaja con ello. Bueno, esta es más un poquito de tal. Vamos a hablar un poco del Big Data. No vamos a hacer aquí un algoritmo matemático, pero simplemente saqué esta foto, que es de una fuente Gartner. Esto lo saqué de Gartner, de un estudio que se realizó. Primero, del número de cómo se gestionaban los datos en la industria mundial, en el año 2000, esta vez que es 2015, creo que era. Pone el 13, pero creo que es de 2015. Pues fijaros, el mantenimiento descriptivo, el que pasa con los datos que han ocurrido, lo hace casi todo el mundo. Un 99%. O sea que, bueno, ahí estamos bien. En el diagnóstico, que parece que es algo que dices, joder, ¿cómo no van a hacer una fábrica un diagnóstico? Solamente el 30% de los fabricantes a nivel mundial hacen diagnóstico de algo. De sus instalaciones o lo que sea, solamente el 30%. Es sorprendente. Cuando hablamos de una actuación, de un mantenimiento predictivo, un preventivo, ya nos vamos en las cuotas de un 13% y un 3%. Es decir, el qué va a ocurrir, cuándo va a ocurrir y adelantarme a esos posibles fallos, solamente lo hace un 3% de la población. De la población industrial. Esto es una barbaridad. Yo he visto aplicaciones que se han hecho aquí, que por ejemplo lo que hacen es, yo tengo un número de horas de funcionamiento de una máquina, imaginaos 50.000. Y entonces lo que hago, cuando más o menos sepa que lleva unas 40.000 horas de funcionamiento, hago un mantenimiento automático. Ellos mismos se recalibran los ejes de la máquina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque me estoy anticipando lo que puede pasar. Porque sé que cuando llegue a 50.000 horas o a 48.000, pues va a fallar. O que puede fallar. Entonces, ¿qué prefiero? No. Hago el mantenimiento automatizado, yo mismo, antes de que se me vaya a estropear la instalación. Pero lo hago yo. Me he anticipado. Pero veis que solamente entre un 13% y un 3% asumen esos comportamientos. Los demás vamos al día a día, vivimos el día a día. Ya está. Ya veremos a ver qué pasa mañana. Tenemos que pensar en futuro. A día de hoy no se puede pensar en qué va a pasar mañana. Bueno, voy a salvar la producción para mañana. Yo soy los que dicen que cuando estás en la cresta, hay muchos que se mueren de éxito. Y es así. Si no eres capaz de reinvertir y de mejorar, es muy complejo. Entonces, pensar y quedaros con esta foto. Nosotros en FP no vamos a hacer algoritmos. Ni hay que hacer estadística. Yo no la haría, por lo menos. Ni estadística, ni nada por el estilo. Pero sí tengo que saber y decirle a la gente, oye, mirad, esto es lo que está pasando realmente en la industria. Y esto es Big Data. Esto es Big Data en la industria. Tenéis que saber qué datos tenéis que coger, porque van a ser datos inteligentes. Por eso he puesto la frase Smart Data. ¿Qué datos van a aportar valor? Porque los que no van a aportar valor los quito. Eso es Big Data también en Analytics. ¿Y qué es donde tengo que mejorar? Pensar que solamente una gestión de alarmas, el ver de dónde viene un fallo de una alarma, solamente lo hace uno de cada tres industrias. Me parece una barbaridad. Si veis un pilotito rojo, aunque sea, en algún sitio, todo el mundo ya nos llama la atención y dice, bueno, pues si está en rojo, algo está pasando. Pues solo uno de cada tres de los que pasan por allí se preocupa de lo que pasa. Los otros dos que pasan dicen, venga, para el siguiente. Y esto es así, es la estadística, ¿no? Estamos viéndolo. Esto es así. Pues pensar en que esto es Big Data Analytics. No lo enfoquéis tanto a esas aplicaciones globales y demás, no. Enfocadlo a los datos que van a aportaros valor. ¿Qué me aporta valor un funcionamiento de una máquina? ¿Vosotros en un motor? ¿Qué datos diríais que son relevantes en un motor? A ver, venga. Venga, que lleváis un rato sin participar. Temperatura, ¿qué más? Consumo, ¿qué más? ¿Qué pensáis que son? A ver, por atrás, que los datos nunca hablan nada. A ver, venga. ¿Qué más? Han dicho temperatura, consumo, más datos. Rendimiento, ¿qué más? Pues os focalizaréis en esos datos. Habrá otros que os den igual. Dicéis, bueno, no me están aportando valor suficiente para lo que yo voy a realizar y estos sí, pues me quedo con ellos. Eso se hace un Smart Data. Y esto es así realmente lo que tenemos que pensar en las cosas que voy a llevar a la vida real. No, bueno, por pensar, si nos da por pensar, madre mía, qué peligro. ¿Vale? Ciberseguridad y comunicaciones seguras. No vamos a hablar de lo que he dicho antes, de a ver qué malware está atacando aquí, porque para aquí, para eso hay gente mucho más experta, bueno, mucho más no, expertísima, que yo no lo soy, como es el INCIBE, con los que por cierto hemos cooperado en un curso de los que hemos estado colaborando. Bueno, pues esa gente son expertos de esto. Y esa gente hace ataques contra ellos mismos para saber dónde son débiles o no. Y recomiendan a las empresas qué es lo que tienen que hacer o no. Evidentemente yo no soy ni mucho menos un experto de esto. Pero sí que tengo el concepto de cómo es una seguridad y unas comunicaciones en la capa nuestra, en la capa de la industria, más o menos. ¿Vale? Y aquí os he puesto los campos que tienen que ser fundamentales dentro de la industria. Uno es la seguridad integral, que el sistema sea bueno, cómo administramos las cuentas de los usuarios. El típico que se enfada siempre porque dice, va a poner la contraseña y siempre pone la misma. Uno, dos, tres, cuatro. Joder. Si te está poniendo que tenga asteriscos, una mayúscula, una minúscula, no pongas un dos, tres, cuatro. ¿Vale? Pues eso simplemente es una administración de cuentas. Y eso pasa siempre. Ah, es que oye, que mira, que me ha llegado un correo que esto no funciona. Coño, ¿qué contraseña has puesto? Un dos, tres, cuatro. Yo muchas veces te encuentras equipos de alguna industria y te dicen, y te lo piensas y dices, bueno, voy a... Dicen, no, mi usuario es tal. Y metes un dos, tres, cuatro y entras. Y digo, pero, tío, pero cambia la contraseña, que es que esto es muy vulnerable, que tienes que intentar ser un poco más fiable. Pues pasa. Bueno, gestión de parches y detección de malware, bueno, pues ahí tendremos sistemas que acotarán. Siguiente sistema, las redes. Pensar que se suele hacer, imaginaos aquí estamos el fondo norte y el fondo sur, se hacen zonas desmilitarizadas. Es decir, vamos a separar la parte más ofimática de la parte industrial. Hacemos separaciones, porque tenemos que ser seguros. Hay que poner esos cortafuegos entre unos y otros para que no haya problemas. Aquí hemos dejado un pasillo central, ¿no? Como un cortafuego real de los montes que vemos aquí, pues lo mismo. Hay que separar la parte más ofimática de la parte industrial. Esos datos tienen que ir por separado. Protección de puntos de acceso. Lo que os digo, parece una tontería un cacharrito que metéis en una instalación que cuesta 100 euros, dejáis el puerto abierto, y es la vía de entrada para todo el mundo. Y dices, joder, 100 euros que me ha costado y funciona, vamos. Y ves que todo el mundo está entrando ahí. Pues claro, eso no es fiable, evidentemente. O sea, que la red hay que cuidarla también. Comunicaciones seguras. Las comunicaciones seguras son aquellas que son gestionables y que me ofrecen un aporte, un valor. Como os he dicho antes, llega la comunicación o no llega. Si no llega, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. En automóvil se desarrollaron unas pantallas HMI que eran que iban por Wi-Fi y tú ibas con tu pantalla HMI por ahí, más chulo que tal. Ibas a la máquina, te conectabas. Y fue un desarrollo que precisamente automóvil lo pidió. Y cuando realmente va y se lanza al mercado, llega automóvil y dice que no lo quiere. Que prefiere a una persona que vaya con un cable de 20 metros conectado por Ethernet. ¿Por qué? Porque el Wi-Fi es vulnerable. Es vulnerable a que la señal de emisor receptor que se está pasando, ese día esté un poco tonta, hay una colisión de datos entre ellos, y la parada de emergencia que tenga que hacer no se realice. ¿Sí o no? Puede haber ahí unas ondas, una colisión, se ha caído el sistema, y entonces dijeron, Wi-Fi, no. Y el Wi-Fi a día de hoy en industria está aprobado para sistemas de seguridad operacional, es decir, para los SIL y los PL, esos que hemos comentado, seguridad de periferia para personas y máquinas, está. Es el ProfiSafe, lo que se llama el ProfiSafe, por ejemplo, que es Profibus y ProfiNet seguro. Pero, a día de hoy, no está todavía muy, digamos, integrado para soluciones seguras. Cuando necesitamos seguridad de verdad contra personas o máquinas, imaginaos que estamos ahí haciendo un mantenimiento de una máquina de corte, y está mi compañero ahí, y yo estoy dándole por Wi-Fi, que se para y no se para. Pues va a detener mi pobre compañero y lo va a cortar, ¿no? Pues pensar que para ciertas aplicaciones no todo vale. Y las comunicaciones son imprescindibles. Tenemos que ser capaces de hacerlo todo en tiempo real y medir muy, 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 muy claro el tiempo de respuesta que hay entre unos y otros. ¿Sabéis cómo funciona una CPU de seguridad? Un PLC, ¿sabéis cómo funciona? ¿No? Tiene un micro interno, bueno. Pues las de seguridad es el ciclo normal que tenemos, el main, el OB1S, que se genera y hace el programita del semáforo, y otro que vale solo para las señales seguras. Es decir, la seta de emergencia que yo pulso y cosas de estas. Si yo pulso la seta de emergencia, ¿qué pensáis que va a hacer la CPU? Este cogerá y tirará a este, ¿no? Y parará absolutamente todo. Pues eso es como funciona. ¿Por qué pensáis que se integraron tanto la seguridad dentro de una CPU? Porque los relés programables que había antes de seguridad, hay ciertas velocidades que no eran capaces de medirlas. 100 milisegundos. Y no se enteraba de la señal que le estabas mandando. Si tú mandabas señales muy rápidas, y ibas por debajo de los 100 milisegundos, no iba. No se enteraba. O sea, pocas cosas han pasado. Hasta que se dieron cuenta al cabo de los años de que, oye, que este sistema no está funcionando como debe y tenemos que ir a aplicaciones que vayan con una ejecución por bit mucho más rápidas. Pensar que una ejecución de una CPU normal a día de de un PLC puede andar media gama, pues podemos hablar de 10 nanosegundos. Pero antes estábamos hablando de 100 milisegundos. Entonces, para todas esas ejecuciones y procesos que tengan que ver con elementos seguros, tenemos que tener la CPU internamente y tener dos procesadores. Uno para lo que haga normalmente y otro que sea para lo que vaya a atacar la zona esta de seguridad. ¿Vale? Es explicado un poco burdo, así un poco coloquial, pero más o menos es como la sistemática de funcionamiento que tiene. Que me paso que me queda una. Y luego la seguridad de planta. Pues el, aparte de la seguridad que tengamos de comunicaciones, la típica tarjetita de que cojo y entro y que la he perdido y llega uno y se conecta a la red del sistema con la PKI. Yo, por ejemplo, en la Siemens, cojo, invito a Domingo, encantado, y le digo, Domingo, coge este latiguillo y conéctate tu ordenador. Automáticamente estamos los dos en la calle ya. Porque ya te vienen y te llaman de Alemania, quién se ha conectado, te echa del sistema, bla, bla, bla. Hay otras compañías que esa seguridad de accesos y demás la tienen muy olvidada. Domingo ha estado allí y ya ve que para que entre en Siemens tengo que mandar un correo a seguridad. Llega abajo. Tiene usted una visita de ETA, me lo confirma así. Llega la entrada. ¿A quién te ha quedado usted? Con no sé quién. Tengo que bajar. Le da una tarjeta de acceso. Si yo no se lo pedimos, no le dejan entrar a la cafetería. Todos esos accesos significa que es seguridad física de la planta también. Eso tenemos también que ser conscientes. El típico que se coge y se deja encima de la mesa su tarjeta de entrada. Puede llegar uno, cojérsela, se la lleva y ¡hala! ¿Vale? O sea, que eso es seguridad física que hay que tenerla también en cuenta. Luego, bueno, pues un poco las políticas y procedimientos internos que tenga cada uno. Aquí os pongo lo de la Federal Office of Information Security. Porque esto no es algo que yo ya he dicho antes. Os habló antes del OPC UA y que van a hacerlo como protocolo de Industria 4.0 y tal. Esto es un elemento de comunicaciones que se va a quedar yo creo que como estándar o previo que se quede como estándar para todo el tema de Industria 4.0. Y esto no lo he determinado yo. Veis que esto es un estudio que se ha realizado y que han dicho, oye, creemos que este es el mejor. ¿Y por qué creemos que es el mejor? Pues por cosas como estas. Porque es un sistema abierto, bla, bla, bla. Pero lo importante es que en cripta autentifica y certifica la información que enviemos. Buscamos seguridad pues ya la tenemos en cripta, certifica y autentifica. ¿Vale? Los tres patas, quedaros con eso. Por seguridad simplemente. Y porque es capaz de conectarme lo que tengo abajo con las soluciones que hay por arriba. Entonces este no lo perdáis mucho de vista porque va a ser uno de los relevantes en el tema de comunicaciones industriales. ¿Vale? Bueno, tampoco os voy a... vamos a hacer más. Y si llevamos un poquito para acabar ya las tendencias del futuro, pues tendencias del futuro que va a haber, una es esta, el Time Sensitive Networking. Y este está probado ya por una serie de estándares y estos estándares nos dicen que se va a buscar más o menos un camino único para que todos podamos entendernos. ¿Vale? Y va a ser también un protocolo de aplicación bastante importante. Veis que hay distintas capas de comunicación. Pues bueno, el TSN va a ser un camino que va a intentar estandarizar todo esto. Bueno, estos son tipos de comunicaciones. Siempre que veáis esto, este botón amarillo y rojo significa que es seguridad operacional, seguridad contra las máquinas y personas. Protocolo este significa sostenibilidad, energía. Y este, perdonad, y este significa digitalización. Bueno, pues más o menos busca una estandarización. Ahora os voy a poner un vídeo que a veces puede ser un poco... Te pone hasta tenso, yo creo. Pero que nos enseña muy bien cómo es la estandarización de estas comunicaciones. ¿Vale? ¡Gracias! ¡Gracias! No ha pasado nada, ¿os dais cuenta? Pues imaginaros el flujo de datos que tenemos en una empresa, una industria o todo, así, bien ordenaditos, que no colisionen entre ellos y que funcione. Entonces de ahí que el TSN vaya a ser un protocolo de comunicaciones que se vaya a estandarizar para recoger todo eso. Bueno, el vídeo ese, a mí el que cruza el último me ponía nervioso, digo, este muere seguro, pero bueno, al final no. Pero para que veáis que hay mucha información desde muchos sitios y hay que intentar coordinarla para que salga, como ha salido este vídeo, el RASAWeb, lo podéis buscar en Youtube y sale también, y veis que, joder, es que es verdad, ese flujo de datos tenemos que ordenarlo de alguna manera, tiene que ser un poco relevante. ¿Vale? Bueno, el tema del 5G, tampoco nos vamos a meter, sabéis que lo conocemos, que ya están hablando de que todo el mundo ofrece 5G y coges el móvil y solo ves que pone 3 a veces, o sea que les joder, me faltan 2 todavía. Pero pensar que ese 5G también va a llegar a... también va a llegar a direcciones... Ese 5G también va a llegar, y también va a llegar porque el tráfico de información va a ser tan grande que, por ejemplo, el IPv4 que teníamos en el ordenador se ha acabado y ya estamos con el IPv6 para el número de direcciones IP que hay que tener, y claro, hay tanta información. Había un estudio que decía que se ha generado la misma información, se genera la misma información a día de hoy cada 2 días, que es la que se generó desde el inicio de la humanidad hasta el año 2012. O sea que imagínate lo pesados que somos ahora con los datos, ¿vale? Y solo dicen que hay un 1% de los sistemas conectados a Internet, industriales. O sea que imaginaos lo que nos queda por delante también en el flujo de datos que hay. El 5G, pues bueno, está enfocado también mucho todo ese control enlazo cerrado para procesos, controles remotos, masivos, la parte de la red aumentada, mantenimiento, etcétera, etcétera, entonces bueno, tendremos un volumen más grande. También os vaticino que hay una alianza creada, esto también lo podéis tener en cuenta porque, bueno, siempre viene bien conocer casos de uso, una alianza creada, pues para conectar esas industrias y automatización, ¿vale? Se va a crear una alianza entre distintas corporaciones, empresas y demás y van a hacer lo que le llaman el 5G Asia. Lo tenéis, es una alianza para la conectividad y bueno, que sepáis que se está trabajando también en este tipo de distintos elementos. Este es un caso de uso de Bonaria, Bonaria es una, ¿lo conocéis a Bonaria? ¿Os suena alguno? Bueno, pues Bonaria al final es un almacén logístico, Bonaria es una cadena de alimentación de todo, de supermercados, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues Bonaria lo que hicieron es una gestión automática y de e-commerce a través de automatización y digitalización. Y ahí podemos ver el caso de uso, cómo se despachan los productos frescos, los AGVs que tenemos, etcétera, etcétera. Bueno, pues este también es un caso que os dejo. Los Satell, que son esos transportadores que tienen, pues se hace una gestión automatizada de esos Satell inteligentes, gestionando los datos, ¿vale? Bueno, aquí la prima de comunicaciones, cómo está ahora y cómo os va a quedar en un futuro. Veis que ahora empiezan los enramajes para aquí y para allá. Antes era muy ordenadito y ahora, como el RASA o el vídeo este cada uno venimos de un sitio y vamos a intentar conectarnos, pues tendremos la idea que el futuro vaya por este camino, todo se integrará, ¿vale? Aquí sobre todo la parte de Satell industriales que os he dicho es tener la nube pero más abajo y quiero enseñaros esta, ¿vale? Para que tengáis unos 5 minutillos, vamos en tiempo. Antes estábamos trabajando en Local Computing, equipos que están instalados solamente en nuestra instalación. Nos quisimos ir muy, muy, muy arriba y nos fuimos a la cloud, no tuvimos término medio de 0 a 100. Entonces, bueno, todo este tema a veces se queda muy grande, pensando en el mercado que hay aquí en España. El 99% de las empresas son pymes. Y hay muchas empresas que no tienen ni capacidad de recursos personales ni económicos para hacer una solución cloud computing. Porque tienes que tener instalaciones app, tienes que tener aplicaciones que son muy difíciles de gestionar por uno mismo. ¿Qué es lo que ha salido? Pues una instalación que trabaja con datos globales, que trabaja con inteligencia a nivel local y que puedes hacer análisis de volumen de datos en tu propia zona. Si os dais cuenta, primero analizo todo lo que tengo aquí abajo y luego ya veremos a ver si lo saco arriba o no. Pero primero lo analizo yo hacia abajo. Y es una solución intermedia entre lo que había antes, que no íbamos a ningún lado, y a lo que quisimos llegar, que es el cloud computing, que le falta camino por recorrer. Hay que hacer, son muchas aplicaciones, muchos conceptos y hay algo entre medias que, bueno, que nos puede venir bien. Estos son datos masivos, esto simplemente es cómo se ejecuta por contenedores o por dockers. Y luego esté por último el tema de inteligencia artificial. ¿El por qué la inteligencia artificial? Yo lo que pienso es que la inteligencia artificial lo que nos da es aprendizaje continuo. Y que alguien empiece a tomar decisiones por nosotros. Siempre hay que supervisarlo, pero la toma de decisiones es muy importante. Entonces, la idea es que toda la parte de generación de códigos o de aprendizaje ya no sea un aprendizaje tradicional, sino que sea un aprendizaje evolucionado. En lugar de, tengo datos, programo y me das una salida, no, tengo una salida y unos datos y me meto el programa que tengo que realizar. Es un cambio. Él va aprendiendo de esos datos y esa ejecución que está realizando y me da el programa. Aquí, por ejemplo, este caso, a ver si salta el vídeo, creo que se iniciaba, si no os lo reenviaré. Y aparece cómo está un robot recogiendo directamente una serie de piezas, y es un caso que salió en la Hanovermes. Y este robot lo que hacía era, aprendía conforme trabajaba. Y después era capaz de coger y asumir una situación tomando la determinación y las decisiones correspondientes. Este es un caso de uso que se hizo en Hanover, en la fábrica que tenemos en Hanover en Alemania, de cómo podíamos evitar los cuellos de botella con los rayos X, y lo que se hizo fue colocar una tarjeta de inteligencia artificial, medía una serie de ciclos, aprendía de cómo era el proceso de trabajo y lo mejoraba. Luego era capaz de tomar decisiones. Pero veis que una de las imágenes que había, había diagramas de dispersión, de datos ahí muy volátiles, pues evidentemente nosotros no vamos a ser los que tenemos que desarrollarlos. Bueno, ya para finalizar, más o menos me he ajustado al tiempo. Como han presentado antes, yo soy el que lleva la parte de la responsabilidad nacional del sistema educativo de Siemens. Y el sistema educativo lo que estamos es para estar en esta fusión que tenemos todos aquí, el colaborar más activamente. En este caso yo soy la cara visible, pero hay mucha más gente que me apoya por detrás. Y sobre todo creo que esto no tengo que venderoslo, porque sois vosotros los que tenéis que tirar del carro, pero yo por lo menos como Siemens y como Dani me creo esto. Y es que la FP no es el concepto que había antes. La FP tiene que ser el futuro de progreso en el que todos tenemos que basarnos para asumir este cambio. Si no asumimos el cambio de esta manera, lo llevamos muy difícil. La Administración la quiere felicitar por todos los aportes que están haciendo. Crear esto no se hace todos los años. Esto lleva desde el 2011 sin organizarse. Hay los cursos estos de especialización, otros tantos años que llevan sin realizarse. O sea, ellos hacen un esfuerzo muy grande, por lo tanto como empresas tenemos que devolvérselo, o los que creemos en este hay que devolverlo. Vosotros creo que estáis haciendo un trabajo muy bueno. Estáis aquí. Bueno, es verdad que os venís una semana a la Coruña, a comer bien, las fiestas, el jueves no vendrán idios aquí al clase. Bueno, vale. Pero bueno, el viernes por la mañana, algunos estaréis alguno más. Pero bueno, pero bueno, hacéis vuestro esfuerzo y estáis aquí. Yo creo que es de valorar y es digno de valorar. Lo que hay que pensar desde las pirámides... Venga, no revolucionéis que ya nos vamos. Lo que tenemos que pensar es que las pirámides esas que tenemos tan de que antes la industria era muy lejana, la administración era más lejana, el profesor era por otra parte, tenemos que convivir todos. Porque el aprendizaje es continuo para todos. Para nosotros como empresa, para la administración porque ve el día a día y para vosotros porque el estar linkado tanto con una parte como con la otra os puede venir muy bien. O sea que yo, por mi parte, os ofrezco toda la ayuda posible. Los que me conocen, algunos que me conocen saben que... Bueno, tú y yo cuántos WhatsApp nos hemos mandado los domingos y de noche. O sea que puede dar fe, ¿eh? O sea que no hay ningún problema en ayudaros en todo lo que necesitéis. Yo creo que tenemos que remar todos en el mismo camino, ¿vale? O sea que, bueno, enhorabuena por estar aquí. Gracias a ellos por haberlo hecho posible. Y nada, aquí os dejo mis datos y yo os enviaré. Así que, ¿alguna duda, alguna cuestión? Muchas cosas, ¿no? Bueno, pues ya veis lo que os espera esta semana. Bueno, si no tenéis ninguna duda, pues gracias a todos. Y espero que hayáis disfrutado un poco de esta jornada. Gracias. 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 Gracias.